Muy buenos días, tengan todos y todas, ya es miércoles 15 de marzo del año 2017, es un placer como siempre que usted pueda informarse a través de Acción 10 en la mañana. Les habla Jocelyn Medrano con Mario Medrano y Odelio Vargas, igualmente es Chilo Campo, le vamos a acompañar hoy día y como siempre, así que desde ya muchísimas gracias por sintonizarnos. Vamos a comenzar nuestras informaciones hablando de un dicho lamentable, un muerto y dos heridos dejó como resultado una riña tumultuaria. Esto entre dos familias habitantes de la comarca Silva, ellos participaban de un funeral. Zenia Quirós nos informa. Viejas Rencillas entre dos familias dejó sin vida al ciudadano Francisco Valle y a su hijo gravemente herido. El enfrentamiento fue con arma de fuego y se dio en medio de una multitud que hacía presencia en un entierro que se llevaba a cabo en la comarca Silva Juridicción, la cruz de Río Blanco, Matagalpa. Leín Flores, de 8 años de edad, de la comunidad Silva, la paciente vino por haber recibido un impacto de bala en el tobillo del pie derecho, la paciente vino estable, posteriormente recibimos al señor Ananías Valle, de 26 años de edad, el cual presentaba una herida por arma de fuego en el tórax posterior y una herida por arma de fuego del antebrazo derecho. El paciente se estabilizó y fue referido posteriormente al hospital de Matagalpa. Durante la brutal discusión y en medio de la desesperación de los habitantes que se encontraban en el lugar, la niña Osleidy Flores Blanco, de 8 años, que estaba con su padre, fue víctima de un impacto de bala en su pie derecho. En un funeral que estábamos enterrando a una señora, se encontraron dos familias que son en el vino y se agarraron a balazo allí, y allí fue donde ella resultó tirado el pie. Estábamos entre una multitud de unos 150 personas. Había bastante gente. Había bastante gente. Aún se desconoce la causa principal que llevaron a ambas familias a actuar de esta manera. La Policía Nacional está realizando las debidas investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Con información de Silvio Martínez, en Acción 10, Zenye Quirós. Vamos ahora con otras noticias y es que sorprenden a dos hombres en plena transacción de drogas en una calle de Villa Felicia, esto es en el anexo a Villa Reconciliación. En el operativo policial dejó la incautación de 11 paquetes de cocaína y también la ocupación de dos vehículos. Los detalles los tiene Yeltsin Espinosa. 11 paquetes conteniendo una cantidad total de 12.011.5 gramos de cocaína, dos vehículos ocupados y dos sujetos detenidos, cuyos nombres responden a Lester Antonio López Sánchez, de 32 años, y Enrique Baltasar Cruz Mendoza, de 36, fue el resultado de un exitoso operativo ejecutado este mediodía por Droga Nacional en el barrio Villa Feliz, anexo a Villa Reconciliación. Nada hermano, nada. La policía dice que vos estás involucrado con asuntos de drogas, ¿es así? ¿A qué te dedicas vos hermanito? A la construcción. A la construcción. ¿Es primera vez que te ves involucrado en un hecho así? Así es. ¿A dónde lo llevabas? ¿Por qué estabas movilizando a esta droga? ¿Por qué objetivos? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? No lo pido niña. ¿Y ese teño? ¿No es la primera vez que participas en ilícitos de esta envergadura? No, ese teño. Vale, ese teño. Tomále bien la foto para que estén en la regadera. Según información policial, los sujetos realizarían la transacción en una de las esquinas de dicho lugar, bajo la mampara de una visita sentimental a la que se presume es la cónyuge de López. La fémina, quien en un principio adujo no conocer del flagelo al que se dedicaba su pareja, al ser persuadida por la policía comentó que un tercer hombre aún desconocido los tenía amenazados y hasta había cambiado los candados de la vivienda para mantenerlos bajo su dominio. Mi hijo mayor tenía una relación con uno de los chicos que están ahí ya hace como seis meses, pero nosotros en sí no sabíamos nada. Él decía que trabajaba en un hotel y nosotros pues le creímos, nunca le vi nada de dinero que me hubiera arrochando, pues nada, normal. Él venía de vez en cuando, no vivían con nosotros, alquilaron cerca de aquí. La que venía siempre era mi hija, que venía aquí a comer conmigo hace rato, porque yo le fui a su niña a ella, pero nosotros no sabíamos. ¿Nunca se dieron cuenta que ellos estaban metidos en algún ilícito? No, para nada, porque aquí yo ni lo vi, solo lo miraba fumando un cigarrito, pero nunca le vi pues nada. Hasta una mañana que me llamaban mi hermana que del otro lado diciendo que estaba invadido aquí. Yo le vi a mi hija menor, ella cuidando aquí la casa, y no yo le fui con ella que le iban a poner sangre. Pero dice ella que estaba limpiando y que de pronto dice que... Vino la policía. De igual manera se descubrió que Enrique Cruz, uno de los señalados como narcotraficante, alquilaba un cuarto en el barrio a escasos 100 metros, de donde estaba el automotor, en el cual trasladaban las maletas con el alucinógeno. Son inquilinos, el señor que va detenido es inquilino, alquila ahí. Los detenidos fueron remitidos a la estación de la policía en el distrito 6 de la capital, donde deberán explicar el destino final de la droga. Con imágenes de Ronald Reyes, informó para Acción 10, Jelsin Espinosa Reyes. Un hombre de 52 años fue atacado por cinco perros de la raza Pitbull, esto cuando ingresó a un vivero en el sector de Tizcapa. Según él, ingresó ahí para visitar a un amigo. Parte de la noche estuvo resfriado en medio de unas tablas, hasta que finalmente en horas de la mañana de ayer fue rescatado por los trabajadores de ese lugar. Jelsin Espinosa sigue informándonos. Con parte de sus brazos y piernas desgarradas a consecuencia de las múltiples mordidas recibidas por cinco perros de la raza Pitbull, terminó el ciudadano Denis Torres, de 52 años, quien ingresó al vivero Tizcapa para, según él, saludar a un amigo que trabaja en el lugar. Entré pues sin premeditar que estaban los animales sueltos, y yo cuando estaba adentro pues se me lanzaron encima, ya no había nada que hacer, solamente me escapé de que me destazaran. Él venía a buscar a mi papá, que iba al otro lado, al fondo. ¿Él no trabaja aquí? No, él es un amigo, nada más, sí. ¿El perro dónde estaba? ¿Se lo agarró? Son de aquí, del vivero, ellos los sueltan en la noche, ya me entendés. ¿Él entró? Son unos pitbulls. ¿Él estaba acá? Sí, claro, él entró en la noche, en la medianoche. Y ahora en la madrugada fue que nosotros lo miramos arriba de un podio y comenzamos a llamar a la ambulancia. Cruz Rojistas lo atendieron confirmando la seriedad de las heridas, trasladándolo al hospital Manolo Morales. ¿Qué es lo que presenta el señor? Heridas por caninos, varios múltiples, en lo que es el antebrazo, en lo que es la piperonés. ¿Qué es eso? El infortunado hombre permaneció por un lapso de tres horas desangrándose en unas tablas que se encontraban en el vivero, las que lo salvaron de morir en las fauces de los caninos. Con imágenes de Harold Montiel, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Las noticias antinarcóticos sorprenden a un adolescente de 15 años tras llegando marihuana a bordo de su bicicleta. Esto ocurrió en una calle del barrio Cahualinka. Geraldine Domínguez tiene el detalle. De las huellas de Cahualinka, siete cuadras al norte, un adolescente de 15 años fue sorprendido con una libra de marihuana por autoridades de los Dantos, cuando se movilizaba en una bicicleta en actitud sospechosa. Autoridades del Distrito 2 y Antinarcóticos Managua realizarían las investigaciones. Mientras tanto, el muchacho sería traslado a la Estación 2 de la Policía, junto con su madre Evelyn de los Ángeles Lacayo, quien también fue detenida por obstrucción al trabajo policial. Con imágenes de Jorge Urrós, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Las autoridades policiales de San Rafael de Alajuela, en Costa Rica, capturaron al hombre que mató a Tubasus, a su hijo de 24 años. Ambos nicaragüenses, esto luego de protagonizar una discusión en una finca tomatera, donde laboraban como peones. Veamos el reporte que nos envió Noticias Repreter. Don Marvin Morales aún nos explica el suceso. Le cuesta creer que el padre sea el responsable de atacar a su hijo de 24 años de edad, al parecer porque no se quiso levantar para ir a trabajar a otra finca. Desde hace un año, ambos trabajan con él, labrando la tierra en esta finca que se ubica en San Rafael de Alajuela. Sí, sorprendido, porque yo sé que el papá del muchacho, una persona que le gusta pulsear, pero cuando se tomaba unos tragos se ponía un poco medio malcriado. No, no, yo no tengo explicación, me siento en este momento sorprendido, aquí ando como deambulando en el terreno, que por qué sucedió. Fueron dos empleados más quienes encontraron al joven sobre la cama, pero no respondía a sus llamados. El padre se fue hacia la otra finca y luego fue detenido por la policía. Incluso ambos nicaragüenses tenían parte de una plantación de cebolla en la finca en Alajuela, donde ocurrió el ataque. El joven falleció en el EVAIS local, donde el OIJ hizo el levantamiento de su cuerpo. A la hora del abordaje se nota que hay un trauma cerrado ahí a nivel de nuca, entonces se salaba en condición roja al hospital de Alajuela, a la clínica de San Rafael de Alajuela. Parece, según el vecino que estaba de la par, parece que fue con un tubo. También trascendió que ambos hombres vivían con sus esposas e hijos, pero hace meses se regresaron a Nicaragua por temor a que el PANI les quitara a los menores por las condiciones precarias en las que vivían en humilde vivienda. Hacemos un corte comercial, regresamos en instantes con más noticias. Continuamos con más noticias. El visitador médico resulta gravemente lesionado al estrellarse en su moto de frente contra un vehículo. Esto ocurrió a cinco kilómetros del municipio de La Dalia. Detalles con nuestro corresponsal, Eduardo Montenegro. Continúan los accidentes de tránsito. La mala educación al manejar continúa siendo una constante. En el sector de la empresa, cinco kilómetros antes de llegar al municipio de La Dalia, se dio este accidente. Según versiones, la camioneta traía demasiado fuerte sus halógenos, lo que ocasionó ceguera al motociclista, impactando de manera frontal. Este, el brother de la moto venía de La Dalia, y el de la camioneta venía de Matagalpa, que le invadió el carril al de la camioneta, este más, de la moto, pues, estaba estable, solo tenía quebrado el pie y la mano, nada más. Yo no logré mirar nada, yo solo oí el impacto y me asomé a mirar, verdad, este, cuando miré ya estaba el hombre en el suelo. Francisco Javier Montenegro es el vendedor médico, originario de Matagalpa. Este conducía la moto y resultó con mayores lesiones. Bomberos de La Dalia atendieron la emergencia. Seguimos a atenderlo, pues, presentaba escoriaciones, miembro superior izquierdo, presentaba fracturas, ambos miembros izquierdos, miembro superior, miembro inferior. Fue trasladado de inmediato al hospital de Héroe y Martín San José de Las Mulas, y para ser atendido por los doctores de turno, y así determinar las fracturas que él presentaba, pues, y estabilizarlo. La carretera Matagalpa-La Dalia es peligrosa por sus múltiples curvas cerradas. Iniciando el verano, hay que tomar conciencia de la responsabilidad al conducir. Con la colaboración de Canal 3 Noti La Dalia, les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Una joven de 20 años de edad fue asistida por miembros de Cruz Roja Nicaragüense, atendiendo su llamada a ser víctima de una brutal golpiza por parte de su hermano de 38 años, en la colonia Primero de Mayo. Yeltsin Espinosa nos informó. Yaos Camasí, el tercero Dávila, es el nombre de la mujer que fue agredida este martes por su propio hermano. De conformidad a la narración, el hombre identificado como Yeherson Javier Solano Dávila, de 38 años, intentó estrangularla contra una de las paredes de su hogar, propinándole al mismo tiempo golpes contundentes con un tubo en el cráneo, que le produjo heridas de consideración. La joven de 20 años, adolorida por los golpes, esperó que su hermano saliera rumbo al trabajo para solicitar ayuda en la preventiva ubicada frente al colegio Primero de Mayo. Ahí fue asistida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes no la trasladaron a un centro médico. La fémina interpondría la formal denuncia en la estación 7 de la policía para que su agresor fuese capturado y castigado por la ley. Con imágenes de Ronald Reyes, informó para Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Joven de 21 años resulta con graves lesiones al caer de su moto, la que conducía en estado de ebriedades o por las calles de Viriamba. Detalles con nuestra corresponsal, Elba Eliana Molina. En estado de ebriedad, conducía el motorizado Tony Ariel García Sánchez, de 21 años. Cruz asegura que su destino era llegar a Viriamba. Yo pensé que había sido con mi esposo que había chocado, porque él le estaba metiendo la camioneta. Y yo acabo de entrar en una moto también y yo pensé que había colisionado con él. Pero dice él que fue solito, él que se vino chorriendo y ahí donde nada más un bebé. Sí, terrible esto. Combinar el alcohol con la motocicleta y la velocidad no es lo más correcto. Pues cerrando la puerta, escuché el resbalón, pero ya estaba adentro completamente con mi vehículo. Los habitantes que viven a intersección de las Tres Cruces en San Marcos dicen que venía haciendo zigzag el motociclista y en estado de ebriedad cayó al pavimento, lesionándose una de sus piernas. El joven va consciente, pero lleva politraumatismo generalizado. Además de eso, de una fractura en la rótula, va a ser trasladado al hospital regional de Ginotepe. Según la jefatura de tránsito, la mayoría que se ven involucrados en accidentes de tránsito son jóvenes y conducen bajo los defectos del alcohol. Otros viajan sin equipos de protección, a exceso de velocidad y lo más grave, que tienen poca experiencia y pericia al conducir. Con cámara de José Luis García, el Baileana Molina, en Acción 10. Una señora habitante del barrio La Reynaga denuncia que por negligencia falleció este lunes su hijo de 51 años en una de las celdas de la cárcel La Modelo, donde guardaba prisión desde hace cuatro años. Asegura que pese a que tenía cáncer, jamás le brindaron atención médica. Vamos a ver el reporte de Jetsin Espinosa. El dolor por la partida de su hijo era evidente. Doña María del Carmen Cisneros y sus familiares lloraban al saber que Henry Rafael Cisneros, de 51 años, pudo haber compartido más tiempo con ellos si los médicos y autoridades del sistema penitenciario La Modelo hubiesen prestado mayor atención a su estado de salud. Yo me le ponían esas cuestiones de lata, me lo andaban a bañar desnudo y le ponían eléctrico, todas las cosas eléctricas. Y él me decía, Carmen, sácame de aquí, sácame de aquí. Pero yo no podía, no podía, porque no podía, con la guardia. Y yo no podía, los también me decían, sácame nada. Según el tícame médico, ¿de qué falleció él? Cáncer en el hígado. Pero mi hijo estaba maltratado porque él estaba con las dos cadenas, una en los pies y una en la mano. Y no me le quitaban hasta para comer, pero ya se murió media hora después. Como la doctora le pidió que me le quitaran la cadena, se la quitó, pero no quería el hombre quitarme. Entonces llamaron a mi sobrino y le dijeron que si venían aquí a custodianos, le decían, está muerto. ¿Qué le van a custodiar si él ya está muerto? Porque entonces creían que él venía vivo y él estaba muerto. Claro, y él estuvo enfermo. Y a los dos años y medio él pedía que lo llevaran a los ciudadanos. Nunca lo llevaron. Hasta que él ya le agarró eso, que ya no tenía remedio, lo llevaron, ya no tenía qué hacer. ¿Entendés? Entonces a él lo maltrataron todo el tiempo que estuvo allí. La progenitora del hasta ahora detenido afirmó que su hijo sufría maltrato y que sus derechos fueron violentados, a tal grado que una vez fallecido le realizaron dos orificios en la parte frontal de su cabeza para confirmar su deceso. La gente la matan como que fuera un animal ahí, eso no es así, eso no es así, jamás es así, va a ser eso. Yo no sé por qué la guardia está enbandida aquí, no sé por qué, porque han venido dos camionetones azules del chipote y me han hecho preguntas y se ponen a reír de mí. ¿Qué tipo de preguntas? De que está mi hijo, que si lo he visto a mi hijo, si lo voy a ver a la modelo, está preso. Ah bueno, sale mi carcaja. Ellos explicaron textualmente que el abuso en la destacada cárcel es una realidad, por lo que exhortan a las máximas autoridades tomar cartas en el asunto para evitar tragedias como la expuesta. Con imágenes de Ronald Reyes, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. En otro orden de informaciones, transportistas de servicio colectivo en León continúan aplicando el cobro ilegal de cinco córdobas en vez de cuatro. Esto en desacato a la ley, el orden de la municipalidad que desautorizó el alza del pasaje urbano colectivo del municipio. Luis Padilla Mejía nos informa. Después de cuatro días de que la alcaldía rechazara el alza del precio del transporte colectivo en León, los transportistas se ríen de la ley, del comunicado municipal y de los usuarios, ya que continúan cobrando cinco córdobas en vez de los cuatro establecidos para ese pasaje urbano colectivo. Ellos están cobrando cinco córdobas cuando el valor del pasaje cuesta cuatro córdobas. El problema es que un córdoba me está afectando, está afectando a las personas que trabajan y que diariamente hacemos uso de ese transporte público. Aunque los usuarios rechazan la imposición de los transportistas, continúan en la indefensión porque no hay entidad de gobierno que haga respetar la ley. Además de los usuarios, hasta el momento solo el movimiento comunal se pronunció al respecto. Esta es una decisión colectiva de las cooperativas, que es injusto, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos el llamado a la población como movimiento comunal nicaragüense es que los pobladores anden los cuatro córdobas, den cuatro córdobas, que le digan transportistas que son cuatro córdobas legalmente. El poblador puede exigirle al transportista decirle que le enseñe una resolución, se está autorizado y ante esa realidad el consumidor tiene que dar solo cuatro córdobas. Actualmente nosotros los lioneses estamos permitiendo que se den un hecho extraordinario como este. Aquí quien perece es la ciudadanía. La ciudadanía porque si se les sube el precio al transporte, aquí nosotros desajustamos la alimentación de nuestros hijos. A quien están perjudicando es a los ciudadanos. Al iniciar otra semana de cobre ilegal en el transporte colectivo en León, se espera una respuesta seria al problema. En la ciudad de León, Lispadía Mejía, Acción 10. Ya que la policía ante narcóticos de León capturó en el municipio de Quetzalcóatl a dos sujetos que transportaban droga en buses de servicios colectivos. Detalle el siguiente segmento de noticias departamentales. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Con 100 kilos de cocaína fue ocupada esta camioneta Toyota Prado por autoridades policiales en un retén de Santa Teresa Carazo. En la camioneta se movilizaban dos sujetos identificados como Jimmy Sánchez y Johnny Urbina Cabrera, quienes a pesar de los disparos preventivos que las autoridades realizaran, lograron huir. Aún la policía se encuentra realizando las investigaciones. La camioneta se encuentra en las instalaciones de auxilio judicial. Informantes WhatsApp captaron imágenes de un accidente de tránsito registrado en el sector del Parque Industrial Portezuelo, donde una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta sufriera lesiones de consideración luego de impactar contra la parte trasera de un vehículo y luego con un furgón. Ambos fueron asistidos por paramédicos de la Cruz Roja y luego remitidos a un centro hospitalario. Debido al accidente se produjo caos vehicular, pero la policía de tránsito se encargaría de regular el tráfico. Continúan las imprudencias en las carreteras. Las imágenes muestran como este bulleín Otega Fantasma viaja sobrecargado tanto de pasajeros como de bultos, poniendo en riesgo la vida de los usuarios que se suman a la irresponsabilidad al movilizarse en esas condiciones sin importarles el riesgo al que se exponen. A pesar de los constantes llamados a la instancia correspondiente, continúa el gran desperdicio de agua potable a través de un tubo madre roto ubicado de Casa Pela Sacagualinca, dos cuadras al lago. Ya hasta niños lo han tomado como recreación, dándose chapuzones en el mismo. Se espera que a través de este llamado una cuadrilla de enacal llegue al lugar para que no se siga derramando el líquido vital de que en muchos lugares se carece. Pobladores de la tercera etapa de Villa Dignidad tienen varias semanas de estar conviviendo con el hedor y la contaminación de las aguas negras que emanan varios manjoles en mal estado, esperando que enacal acuda a este llamado y evitar que la salud de los habitantes esté en riesgo por las bacterias que producen las aguas sucias. Existe gran preocupación en pobladores que visitan el Parque Central de Masaya, debido a que en este estanque de agua existen tortuguitas que se están alimentando de fragmentos de platos desechables, debido a que en el lugar existe gran cantidad de basura y el agua no se ha cambiado, poniendo en riesgo la vida de las tortugas que se encuentran alojadas en el lugar. Padres de familia del Instituto Francisco Luía Espinosa en Estelí se encuentran inconformes debido al mal estado del centro en el que sus hijos reciben clase. Según ellos, no presta las condiciones, pues los techos están a punto de caer sobre los estudiantes. El suelo, baños, bebedores y servicios higiénicos y la malla perimetral se encuentran en mal estado, por lo que hacen el llamado a las autoridades correspondientes a realizar las mejoras necesarias en el centro educativo. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Entierran a la joven de 22 años asesinada por su pareja el pasado domingo en Somoto. Familiares de la víctima aseguran que la mujer sufrió por 12 años violencia física y psicológica. Esto es por parte de su marido, quien ya está en manos de las autoridades. Aguil Rivera con el seguimiento de este caso. Familiares y amigos de Cintia Yaosca López Ruiz le dieron el último adiós. Los parientes de la hora OXISA le piden a las autoridades correspondientes que se haga justicia y le caiga todo el peso de la ley a Jarvin Rosales Vázquez, quien es el presunto autor del crimen. Somoto hasta hoy se ha visto este caso. Si fueron ahorita, fueron muchas las que pasaron bien, hasta llegar el punto de hacer lo que me le hizo a la muchacha. ¿Él le había comentado? Sí, él a mí me comentó una vez aquí y se va a arrepentir, aunque usted me confunde en la cárcel. Y sacándolo por lógica, pues, que le iba a matar aunque yo lo metiera para eso. Según vecinos donde habitaba la joven, siempre le decían que interpusiera una denuncia formal en la estación policial de Somoto contra su esposo, porque éste le daba maltrato psicológico y verbal. Yo clamo justicia y toda mi familia clama justicia para que este crimen no quede en poco. ¿Era una joven muy popular? Ella era una joven bien popular, sus amistades casi solo dependían de muchachos. Muchachos, ella se paraba con cualquiera en las esquinas, ella reía. López Ruiz deja en la orfandad a un niño de seis años. Los restos de la fallecida fueron sepultados en el cementerio municipal de Somoto, en el departamento de Madrid. Jagat de Rivera Cornejo, Acción 10. Regresamos a nuestra capital donde comerciantes de mariscos reportan una reducción en el abastecimiento de ese producto supuestamente asociado a razones de clima y también reportan incremento de precios de algunas variedades. Vamos a ver el reporte. Los puestos de mariscos en el Mercado Roberto Huembes lucían parcialmente abastecidos este martes. Algunas de las principales variedades se ofertaban con un incremento de entre 3 y 5 córdobas por libra. El pequeño le encuentra 70 a la libra y se hace uno o se hacen dos. El grande 90 y se hacen... O sea, el tamaño sí para una familia pequeña, pero ya para una grande ya como que hay que cotizar mucho más. Y el pago pues sí, me entró a 70 córdoba la libra dentro de hoy. No sé si así lo... Pero es pago pequeño pues, dicen que ya de libra y media de hoy la venden dando como a 80 pesos. Y pues dicen que es por los vientos, que no dejan pescar porque no dejan meter a los pescadores porque están bien fuertes los vientos hasta. El año pasado que era, que no llovió, un ejemplo. El año pasado que era, que subió el combustible. O sea, siempre buscan una situación de que realmente quieran al consumidor, al consumidor final, darle un precio alto. Preparar un delicioso arroz con chacalines será más costoso en esta temporada. Esta variedad de camaroncitos aumentó 40 córdobas por libra. La sardina aquí nosotros la tenemos a 50 pesos la libra. ¿Con chacalines? Ah, chacalines vale 140 la libra porque el que tiene ya el muchacho esto. ¿Ciante cuánto valía? Valía 100 pesos el chacalín y ahora 40 pesos, sí. Comer camarones sigue siendo un lujo para los nicaragüenses. La libra se cotiza entre los 140 y 200 córdobas en dependencia de su tamaño y calidad. Con cámara de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Autoridades de CINAPRED hacen una serie de recomendaciones para prevenir los accidentes en nuestros hogares, ser víctimas de robos y evitar tragedias con los menores de edad durante estas vacaciones de Semana Santa. José Abraham Sánchez nos informa. El director del CINAPRED, Guillermo González, en conferencia de prensa dio a conocer las medidas de seguridad que la población debe tomar para evitar los accidentes domésticos, en vista que miles de ciudadanos adelantaron la Semana Santa visitando los diferentes balnearios del país. Está demostrado si una buena parte de los accidentes que ocurren en los niños ocurren en las cocinas. Fíjense bien, en las estadísticas internacionales, el 50% de los accidentes en niños por quemaduras, etc., ocurren en las cocinas. ¿Cuál sería la primera recomendación? Si estamos claros que ese es el espacio donde ocurre con mayor frecuencia accidentes, evitar hasta donde sea posible que los niños estén cerca de la cocina, del fogón, etc. Pero además, también estamos teniendo los accidentes de fuga de gas y por tanto queremos pedirle a la población, recomendarle que esa medida sencilla, concreta que hemos señalado de revisar el estado de la manguera, el estado del regulador, nos va a garantizar evitar accidentes, no solamente en los niños, sino también el incendio que puede afectar nuestro hogar, nuestra familia, etc. La protección debe de estar enfocada a los más vulnerables del núcleo familiar, como son niños y ancianos. Pedir apoyo con los cuerpos de bomberos más cercanos para que le hagan una revisión de cómo está su sistema eléctrico, de tal manera que les pueda hacer las recomendaciones precisas para evitar accidentes. En las zonas rurales, nosotros queremos llamar la atención, que es muy importante que las familias nos cercioremos, de que no tenemos un viejo sumidero que pueda a lo mejor estar medio cubierto, y que los niños caminando en el patio puedan caer dentro de ese sumidero. Hemos tenido accidentes de ese tipo. Igualmente, las letrinas, si bien es cierto que muchas veces es la que tenemos y la que debemos usar, también es cierto que nosotros debemos estar atentos a que la misma no está en peligro de derrumbarse o caerse. Queremos llamar la atención, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, que es muy importante que tengamos cuidado con los niños pequeños cuando tenemos almacenamiento de agua. Nos referimos que es muy importante estar atentos a baldes llenos de agua, barriles llenos de agua. Hay que recordar que todos los niños tienen esa curiosidad por conocer su entorno. Se estima que uno de cada núcleo familiar sufre un accidente doméstico por imprudencia o negligencia. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. Ante el incremento de visitantes en centros turísticos antes y durante la Semana Santa, el Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores detalló su plan de cobertura en terminales terrestres, mercados y también restaurantes. Mario Medrano nos amplía. Denunciar posibles aumentos de precios en pasajes no autorizados y alertar de posibles condiciones anómalas de unidades de transporte, así como constatar la idónea preparación de los alimentos, son los objetivos del plan de verano del Instituto de Defensa de los Consumidores en esta temporada. Que no se le dé la tarifa, que se mantengan los precios establecidos según el Ministerio de Transporte y Infraestructura y el estado mecánico de los vehículos, la capacidad de los vehículos, que cada vehículo tiene su capacidad definida para que no vayan muy llenos los buses. Porque aquí se desplazan los delegados de Riva, delegados de Granada, delegados de Masaya. Nosotros con 100 promotores nos desplazamos aquí en Managua, porque agarramos también la ruta que va de Managua a Jiruá, agarramos la ruta que va Managua a Tlapiche y el resto de la salita que agarra el tema de San Rafael del Sur, que es lo que agarra Pocho Mil y Mazachapa. En algunos centros turísticos y restaurantes también se constata la aplicación de cobros inadecuados en las facturas de consumo. Nosotros revisamos el tema de la propina, la propina voluntaria no puede ser exigida, que se garantice que la gente realmente se llegue a divertir, pero que pague lo correcto y lo justo. Tercero, una cosa muy importante, que andamos en una campaña también de ver los temas de los productos vencidos y los temas de los productos que están deteriorados. Normalmente existen dos salidas a Managua, aquí en la de Masaya y el 7 Sur. Allí existen varios mini super, y esos mini super nosotros años que habremos encontrado productos vencidos. Algo difícil de demostrar, aunque bastante común, es la preparación de comida con ingredientes vencidos, hecho que puede generar también problemas de salud. Con cámara de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Vamos a celebrar el Día de los Consumidores y tendremos una amplia entrevista en nuestro segmento dedicado a este tema, muy importante que nos acompañe, porque va a estar con nosotros también organismos de defensa de los consumidores y así podrá también externar su opinión a través de nuestra línea telefónica. Cambiamos de tema, una inusual tormenta invernal afecta a varios estados de la Unión Americana y empuja un frente frío que puede afectar también el territorio nacional con lluvias y vientos. Vamos a ver el reporte. Una oleada de frío y viento dejó una casa completamente cubierta por el hielo en el estado de Nueva York. Esta imagen a orillas del lago Ontario fue tomada por un fotógrafo local y evidencia un fenómeno meteorológico poco ausual en esa temporada. Lo que tenemos es que hay una tormenta invernal que está afectando el centro de Estados Unidos. Estas tormentas invernales en este periodo no existen, no deberían de existir. Entonces esto es algo totalmente irregular. Que esté sucediendo esto, deberían de haber unas condiciones más débiles, pero ahorita están siendo como que fueran fuertes. Los vientos y fríos llegarán también a Centroamérica y a Nicaragua. México está teniendo ahorita nevadas y está teniendo granizadas, como también lo que le llaman agua nieve. Agua nieve es aquella que en la madrugada, el punto rocío amanece húmedo y inmediatamente se congela y las carreteras están congeladas. Vamos hacia Centroamérica. Tenemos un sistema frontal número 34 que está localizado en la península de Yucatán que está ahorita llegando a las costas de Honduras, del norte de Honduras, que viene bien organizado. Este sistema se va a desplazar hacia lo que es al área de Nicaragua, entre lo que es el día de hoy al día miércoles, el día de hoy, mañana miércoles en horas de la noche, ya tendremos algunos efectos en la costa del Atlántico y el centro de Nicaragua. ¿Qué efecto? Vamos a tener lluvias, fuertes vientos, oleaje en el Caribe, como también lluvia en el centro de Nicaragua con probabilidades de un 70-80%. ¿Qué características vamos a tener para el área del Pacífico? Pues tendremos algunas ráfagas de viento que se podrán expresarse en lo que es el día jueves, viernes y sábado, y tendremos algunas condiciones de frío en horas de la madrugada, fuera de lo que tenemos normalmente en estos días, que han sido de 23, 24 grados aquí en Managua, al amanecer. Expertos en el clima recomiendan prudencia a turistas y pescadores, particularmente a la zona Caribe Sur y Norte de nuestro país, para prevenir accidentes y fatalidades. Con cámara de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. En relación a este tema, autoridades de CINAPRED realizarán primer simulacro multiamenazas 2017 para continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta de la población a nivel nacional. José Abraham Sánchez, con más detalles. El primer simulacro nacional contra desastres naturales será el 21 de marzo de este año 2017. Erupciones volcánicas, seguido de lluvia y fuerte movimiento telúrico serán los eventos a hiperimentar. Vamos a trabajar bajo una hipótesis de un escenario complejo en el que vamos a tener un fuerte temblor en una zona del Pacífico, un volcán que está medio activo ahí echando ceniza, y luego un escenario de lluvias, que ha estado durante dos o tres días provocando escenarios de posibles inundaciones. Con ese escenario general, la idea es que cada municipio, de acuerdo a su lugar o ubicación en el territorio nacional, va también a construir sus propios escenarios, van a hacer ejercicios de los planes contingentes particulares, van a poner en práctica sus brigadas que se han venido capacitando en estas semanas anteriores, de tal manera que a las 11 de la mañana, cuando se dé, por decirlo de alguna manera, el banderillazo, a nivel nacional, vamos a ver a toda la población moviéndose alrededor del ejercicio. Nosotros esperamos que en este ejercicio estén involucrados, el turno de la mañana de todo el sistema educativo, universidades con las que se ha venido haciendo articulaciones, instituciones tanto públicas a nivel nacional como a nivel de las delegaciones departamentales y municipales, así como sector privado con el que se ha venido estableciendo coordinación. Todas las instituciones como bomberos, cruzrojistas, ejército, policía nacional, alcaldías, estarán jugando su propio rol, donde se espera la participación de trabajadores del Estado y población civil, con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, acción 10. Legendario combatiente de la resistencia nicaragüense agoniza en su casa del barrio 380, denuncia y se lamenta por el abandono social, incluido el de sus cinco hijos. José Abraham Sánchez nos informa sobre la vida de este personaje. Leonardo Celedón, conocido como Chispero, el hombre de mil batallas, exsecretario de Anastasio Somoza, miembro de la Guardia Nacional y comandante fundador del FDN o Contrarrevolución, postrado en su cama, solo espera la muerte, abandonado por su familia y de muchos quienes fingieron ser sus amigos. Aquí estoy abandonado completamente, a veces me defecco, me olino, estamos con los tomillas y eso y los dos, pero ahí cuando ya viene, pues, busco la manera de cómo ayudarme, pero mi situación es bastante crítica. Yo le pediría, no es obligación de ningún gobierno velar por mí, independientemente por lo que haya pasado. Son los hijos. Puedo tener malditos hijos. Malditos hijos. ¿Verdad? Entonces yo necesito, yo necesito que tal vez Daniel ve este entrevista o la Chayito y entonces vanda a ver qué puede hacer para que me huite en ningún lugar en donde yo pueda estar o me den una ayuda. Porque aquí, pase lo que pase, ¿qué puedo hacer? Las piernas se me voltean y pum, voy a parar allá y me caigo. El comandante Chispero culpa a la Central Inteligencia Americana de mandarlo a asesinar por denunciar en su momento los actos de corrupción de los comandantes contrarrevolucionarios conocido como comandante Chispero. ¿De dónde vino ese apodo? Ese apodo me lo puso el coronel Somoza, yo era su secretario, Naevi, soy el fundador administrativo. Y cuando me mandaban a patrullar siempre me daban a estar puesto como el enemigo. Entonces decía que yo ya andaba incendiando la cosa y me puso Chispero. ¿Parte de tu vida fue militar? Desde 1960 hasta 1990 que ya regresé que me mandó a matar el 380 y toda la camarada que los descubrí robando y los denuncié públicamente mientras nosotros callábamos patas arriba de la montaña entonces me mandaron a matar pero no me pudieron matar me dejaron casi inválido. ¿Puedes decir que esta fue una conspiración un atentado de la Central de Inteligencia Americana? Así es junto con los que están con los argentinos. No se explica de su desgracia porque asegura haber sido un buen padre con sus cinco hijos. El tema musical es inspiración del doctor Manuel Urbina Lara y está enfocado a muchos hijos quienes abandonan y maltratan a sus padres con cámara de Erasmo Hernández o Ciafran Sánchez Acción 10. ...de vida sana y extraordinariamente para ustedes que nos han escrito a través de nuestras diferentes redes sociales. Vamos a estar hablando de un problema que casi siempre lo padecen aquellas mujeres que trabajan en una sola posición las secretarias las administradoras a veces que están teniendo obligadamente que estar largas horas verdad o tiempo las telefonistas incluso y muchas otras personas que pueden trabajar en ese tipo de tareas. Está con nosotros ya de la clínica de medicina oriental nuestro buen amigo Julio Martínez y también el doctor Ricardo Caballero que juntos nos van a orientar qué hacer si esto se mejora si esto se previene si se cura o no ellos nos lo van a hacer bienvenidos muchachos que grato que nos puedan acompañar doctor Martín buenos días verdad siempre agradeciendo el espacio que nos brinda Acción 10 en la mañana hoy es un tema bastante común mucha de la población nicaragüense principalmente las mujeres son las que más sufren este tipo de padecimientos vamos a hablar de cérvico-braquialgia qué significa cérvico-braquialgia prácticamente es la inflamación de los músculos cervicales y algunos músculos que se encuentran a nivel de los miembros superiores estamos hablando de los brazos la inflamación de los músculos cervicales y de los músculos de los brazos tienen diferentes orígenes es aquí donde vamos a hablar un poco de cuáles son las posibles causas de estos dolores a nivel de cuello muchas veces las personas lo conocen como tortícolis principalmente espasmos o espasmos musculares o cervicalgia pero hay que lograr identificar bien estos síntomas ¿por qué razón? vamos a dar algunos tips algunas personas llegan a la consulta principalmente si pueden enfocar acá con dolor principalmente en la parte occipital que es esta zona de aquí prácticamente hay un adormecimiento o rigidez en el cuello algunas personas pueden llegar hasta con mareos y con ganas de vomitar entonces la mayoría en un 70% de los casos que presentan esta condición casi siempre va asociado a un problema de hipertensión que no se dan cuenta que están teniendo problemas de presión alta ¿va acompañado de algún tipo de dolor de cabeza también? por lo general puede ir acompañado con un dolor de cabeza el dolor se puede irradiar hacia el oído incluso puede afectar parte del trigémino o lo que comúnmente conocemos los cachetes entonces pero el dolor de la cérvico-braquiazia es más generalizado a nivel del cuello puede bajar por el músculo esterno pleidomastroideo abarca lo que es el trapecio puede abarcar una parte de lo que es la escápula baja sobre el brazo hasta llegar a los dedos hay algo muy importante que va a depender de que vértebra cervical se va a ver afectada dependiendo de los síntomas que presenten los pacientes si quieres ya iniciamos con la acupuntura ¿qué tanto puede ayudarnos la acupuntura? ¿se mejora? ¿se cura? ¿esto se puede prevenir? se cura definitivamente se cura acordémonos que esto es una fase aguda los orígenes principales pueden ser el síndrome de latigazo que viene principalmente por un accidente automovilístico o algún movimiento involuntario donde implique que el cuello se vaya hacia adelante y posteriormente hacia atrás o posibles hernias cervicales a nivel de C4 C5 C6 o C7 también problemas de osteoartritis que es una degeneración del tejido óseo pueden haber algunos problemas de tumores en esta área que se puede ver afectado también el hecho de que estemos sometidos bastante tiempo a estrés también puede ocasionar de que los músculos se tensen acordémonos que los músculos y los nervios están insertados dentro de la vértebra y al ir insertado estos hacen que la vértebra se compresione tenemos una llamada y al regresar también vamos a estar consultándote en qué puntos en este momento están siendo ubicadas estas agujas buenos días adelante le escuchamos si buenos días bienvenida mi nombre es Silvia estoy hablando aquí de reparto SIC Villacuba pues yo he tenido unos problemas de la columna cervical y mi trabajo es estar sentada en una máquina si entonces me agarra mucho dolor en la parte derecha de la parte del oído hasta la nuca y es un dolor que hasta me da ganas de vomitar ok excelente déjenos por favor su nombre completo y su número de teléfono para que nosotros le obsequiemos una consulta nos dicen por acá todos estos síntomas los tengo soy médico necesitaría una consulta bueno sería bueno también que nos marque al 22227808 en las noches no puedo dormir porque se me duermen los dedos y tengo problemas del oído izquierdo me dice acá la misma persona otra persona que nos escribe soy mujer de 49 años padezco mucho dolor en el cuello brazos y columna me gustaría una consulta recuerde que la consulta es a través del 22227808 pero que podemos orientar ok fíjate que vamos a dar los principales síntomas de una cérvico braquialgia como dijimos dolor a nivel del cuello y rigidez principalmente este dolor se puede irradiar como dijimos hacia la escápula lo que es el trapecio y la parte frontal lo que es el plexo braquial o el pectoral menor algunas pacientes pueden sentir sensación de dolor en el bíceps y puede haber dolor en el brazo incluso dolor en las manos algunos pacientes pueden sentir adormecimiento u hormigueo en las manos es por esto que hay que hay que saber diagnosticarlo bien dice que si hay dolor de cabeza dice otro amigo y le pulsan también correcto acordémonos que el nervio braquial se origina en esta zona de aquí del nervio braquial sale una ramificación para originar el nervio trigémino muchas veces las neuralgias del trigémino también están asociadas a un problema de cervical es por eso que algunos pacientes sienten dolor en la cara ardor en los ojos entumecimiento de la mandíbula dolor de oído y en algunos casos incluso pueden hasta lagrimar los ojos ok vamos a recibir la llamada buenos días adelante le escuchamos si buenos días me llamo Rosa Orozco si le escuchamos Rosita me llamo Rosa Orozco y tengo en la parte del cuello una inflamación bastante inflamada quería una consulta como no usted no ha visitado algún especialista sobre esto no padece de otra otra sintomatología no padece de diabetes no 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 para nada excelente entonces fíjate que volviendo un poco hay personas que sienten adormecimiento o hormigueo la persona la llamada refería para que ella también tenga una respuesta inflamación se inflama también también se inflama acordemos que cervical cérvico bracalla es una inflamación de los músculos cervicales y de los músculos del brazo entonces si hay una inflamación pero hay que diagnosticarlo bien porque hay otras enfermedades que pueden ocasionar el adormecimiento o el hormigueo también en los brazos por ejemplo colesterol y triglicerio puede ocasionar adormecimiento y hormigueo en los brazos y si asociamos casi siempre este tipo de pacientes llegan con problemas de hipertensión en un 70% la mayoría de estos pacientes tienen problemas de hipertensión y no se dan cuenta principalmente asociado a un problema de estrés principalmente estos músculos principalmente el esterno que es domastoideo va enervado con arterias y venas que se encargan de irrigar sangre al cerebro cuando hay una inflamación en este músculo obstruye el flujo sanguíneo y por ende algunas personas pueden tener dolores de cabeza e incluso mareos hay poca oxigenación hay poca oxigenación porque obstruye el fluido sanguíneo entonces con este tipo de tratamiento logramos logramos desinflamar y calmar el dolor principalmente en esta zona algo muy curioso cuando las vértebras cervicales C4 y C5 que se encuentran aproximadamente en esta área los dolores se caracterizan dolor de cuello trapecio y abarca lo que son los bíceps cuando es a nivel de C5 el dolor comienza a nivel de cuello lo que es el trapecio la escápula parte del plexo brachial y se irradia el dolor hacia el dedo chiquito excelente ahorita me referían también que les duele mucho el hombro izquierdo así es refieren eso es que así el nervio brachial se origina a nivel de a nivel de las vértebras cervicales C1 hasta C7 y el recorrido de él viene baja sobre el esterno que es mastoideo abarca trapecio una rama llega hasta el escápula es por eso que muchos pacientes dicen me duele toda esta parte aquí dicen tengo una cuerda dura en la espalda que no me deja respirar es algo muy común o siento como ardor como chino y no es conveniente hacer ahí ningún tipo de masaje no el masaje es muy bueno es más la mayoría porque la mayoría de las personas van a ortopodista o donde le aconsejan lo que es el masaje y la acupuntura porque acordémonos que esto es meramente está relacionado con la parte ósea pero también tiene que ver la parte muscular y al relajar la parte muscular disminuimos la presión que hacen los músculos sobre las vértebras evitando así la compresión de las vértebras muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado clínica de medicina oriental ahí veíamos los números en teléfono en pantalla para que usted pueda profundizar en este tema hay que cuidarnos esto se puede prevenir y también curar pero la idea es que no pase por esa situación tan incómoda y tan dolor muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado que tengan un buen fin de semana una buena semana también mientras Mario Medrano está más que preparado por nosotros este segmento es más que oportuno este miércoles 15 de marzo porque de acuerdo a la organización de Naciones Unidas desde el año 1975 se celebra el Día Internacional de los Consumidores extendido también a los usuarios de diversos servicios básicos nos acompaña esta mañana en nuestra casa para reflexionar en torno a si debemos o no celebrar este día en nuestro país Mario Ordóñez del Movimiento Comunal y también está con nosotros Ricardo Vázquez del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores a quien nos recibimos con mucho aprecio en esta mañana quisiera empezar con Mario muchas personas dicen que no tenemos mucho que celebrar porque definitivamente como consumidores no somos muy escuchados y particularmente quiero referirme a tres rubros importantes en los cuales de alguna forma hemos sido afectados uno el tema de la canasta básica dos el tema del transporte y tres el tema también del acceso y la calidad de servicios de energía eléctrica y agua potable desde la experiencia del movimiento comunal sé que ustedes han hecho como una especie de estudio que lo presentaron recientemente y que compara en los últimos cinco años el comportamiento de los principales precios del gallopinto nicaragüense digamos cómo estamos los consumidores nicaragüenses y si tenemos o no algo que celebrar el día de hoy buenos días agradecidos siempre en este programa muy importante cuando se habla de derecho definitivamente estamos hablando de que hay problemas y entonces nosotros siempre manifestamos que el tema de los derechos no es un tema que hay que defender derecho sino que hay que ejercer el derecho y el derecho en este sentido a pronunciarse pues verdad hoy casualmente y aprovechando que es el día mundial de los derechos de los consumidores vamos a ir a la procuraduría de los derechos humanos verdad a interponer una denuncia verdad para que definitivamente manifestamos de que los consumidores nos sentimos indefensos ante los espacios verdad como pro competencia de igual manera con la procuraduría misma pues verdad no presenta ningún espacio para poder que los usuarios puedan hacer uso del derecho me parece excelente la protesta está bien que lo hagan hablemos de gallopinto como se ha incrementado en los últimos 5 años el costo de la comida en Nicaragua nosotros hacemos un estudio del 2000 del 2005 del 2010 al 2016 verdad definitivamente los los productos más importantes definitivamente son los por los cuales este el movimiento está haciendo un planteamiento verdad suben más allá del 70% verdad lo que es el aceite el arroz los frijoles la carne el huevo pues en este sentido verdad más allá de lo que sube el salario mínimo verdad por ejemplo en este momento dos meses antes de que se de que subiera el 8.5% del salario mínimo ya se le había quitado parte del salario a la gente y además en dos cuotas como se dice este uno en marzo y otro en septiembre esto está asociado algunas personas dicen y los economistas también lo confirman con la variabilidad digamos del precio del petróleo y su impacto en la gasolina y en el gas para cocinar el gas para cocinar cuesta casi el doble de lo que costaba cuando definitivamente teníamos un petróleo todavía más caro desde el que está ahora es así sí definitivamente ya hay un incremento en el tanque fundamentalmente en el tanque que lo usa en la mayor parte de la población el sector más sensible y varía en el país uno vale 300 en otros 315 en otros 320 dependiendo de las condiciones geográficas el transporte es otro dolor de cabeza aunque se ha mantenido de alguna forma estable los dos córdobas con 50 centavos hay también ciertas situaciones de desagrado en el tema de las tarjetas de recarga porque no siempre hay disponibilidad hay gente que paga 5 córdobas por el mismo pasaje hay quienes dicen que también eso es una forma digamos alterna de subirle porque ok no tengo como pagar en efectivo voy a 5 y le marco y pago 5 pesos como índec ustedes que seguimiento han dado al tema del transporte y como estamos como usuarios de este servicio satisfecho o no el día de hoy si efectivamente gracias por darnos la oportunidad de estar aquí efectivamente lo que nosotros vemos con el transporte es un poco de descuido verdad de parte de de los prestatarios de este servicio porque justamente la gente ha demandado un mejor servicio se cambiaron las unidades que no son lo suficiente aún pero por lo menos hay que darle una atención a ese problema porque la población demanda y para eso paga pues este servicio independientemente que el transporte esté subsidiado lo que nosotros estamos demandando es que se le garantice a la ciudadanía seguridad en el uso de este medio por ejemplo en las horas pico nosotros encontramos las unidades abarrotadas pues y muchas de ellas en los garajes verdad ¿por qué digo muchas de ellas? porque casi el 30% de las unidades de transporte urbano colectivo no circulan en las horas pico cuando más demanda hay de la población y esto implica la inseguridad en la cual los usuarios se transportan pues se han hecho los esfuerzos como decimos el pasaje se mantiene subsidiado pero sin embargo hay que poner un poco más casualmente nosotros anoche anduvimos en las paradas de las universidades donde nosotros hemos estado promoviendo la seguridad del estudiante y del trabajador que usan el transporte nocturno para efecto de que las unidades no alteren y el itinerario que tienen el horario que se ha establecido es para que la gente pueda trasladarse tranquila hacia su centro donde habitan ¿y qué pudieron percibir en esas visitas nocturnas? porque de repente conversamos también esta semana con el secretario general de la UNAM y decía estamos en comunicación con las cooperativas van a haber buses todos los días para que los chavalos no se preocupen y regresen a su casa tranquilo y con seguridad ¿hay buses o no hay buses en la cantidad y la frecuencia necesaria? efectivamente ahorita las cooperativas con más que un lo que se dice a nivel de ejecutivo donde se llegaron a acuerdos donde las unidades de transporte tienen que estar allí hay unas unidades como se conocen como unidades emergentes que independientemente de las rutas que normalmente circulan hasta las 8 y media 9 de la noche allí se permanecen unidades estacionadas esperando que los estudiantes salgan de sus horas de estudio porque ese era el gran problema que había los estudiantes estaban saliendo más temprano para poder accesar al transporte y perdían clases ahora estamos encontrándonos pues que se está haciendo el esfuerzo justamente ayer encontrábamos a inspectores de intrama encontrábamos a inspectores de las mismas cooperativas que estaban involucradas en este proceso lo único que hacemos es un llamado es la policía y un poco más presencia para dar la seguridad de los estudiantes porque muchas veces la gente se traslada de un lugar a otro y allí pueden suceder cosas donde asalten a las personas háganse una serie de irregularidades de los delincuentes en que la ciudadanía también requiere el respaldo de la policía todo este esfuerzo que están haciendo hemos llegado a las 7 de la mañana con 36 minutos hay mensajes de texto buenos días aquí en León el precio del transporte urbano colectivo ya llegó a 5 Córdobas esto es lo que debemos pagar los usuarios lo peor de eso es que los buseros y los cobradores si no les dan los 5 pesos te tratan súper mal no tenemos nada que celebrar este día a los consumidores todos los buses de Nagarote siguen corriendo hasta 80 kilómetros por hora creo que Canal 10 debería ser una marca o apoyar bueno yo creo que cada medio de comunicación tiene una función no somos transportistas estamos para apoyarles en la promoción y defensa de los derechos de los usuarios y de los consumidores no para transportar gente ¿para qué llegan tanto si no resuelven nada? en los restaurantes siempre le cobran a uno el 10% de propino obligatorio ¿qué es lo que están haciendo para que eso no se dé? ¿qué pasó con el tren que pasaba por Masaya? buenos días estoy muy contenta con lo que están haciendo soy partícipe de tomar las rutas casi las 9 de la noche y los felicito por esta iniciativa que han tomado por fin se está cumpliendo después de tanto tiempo bueno la teleaudiencia está reaccionando por un lado pues negativamente hacia los incrementos de los artículos de la canasta básica pero por otro lado reconocen que el transporte bueno va gradualmente gradualmente mejorando hay comunicación telefónica buenos días le escuchamos si muy buenos días adelante buenos días si felicidad de verdad por ser el día del consumidor hoy muchas gracias fíjese que yo estoy denunciando una denuncia un caso de trama si yo tengo una concesión y yo le di de baja a un carrito viejo pues porque quiero renovar la unidad si y ese carrito yo se lo cedí a mi hija y le dije que fuera a hacer los trámites a la autoridad correspondencia que es la policía si le quitaron las rayas le quitaron todos los emblemas pero mi hija no le quitó las platas resulta que ahora en el trama si puede hacer su consulta un poquito más rápido porque el tiempo nos apremia ahora que resulta que mi hija yo voy a ir trama que estoy diciendo todos mis documentos me sale una multa de 8000 Córdoba de 8000 Córdoba he metido apelaciones y apelaciones para ver si me la rebajan y y el señor este de trama pues casi como que no trabaja ahí porque nunca se mantiene nunca me dan respuesta ya tengo más de 15 días de de estar solicitando que me que me atiendan y nada y ayer yo me resigno a pagar pues la multa me sale de la señora de la caja que dice que ya se incrementó el salario mínimo y que ahora son 11000 Córdoba más 1900 1900 de multa por día del vehículo que son 60 Córdobas diarias bueno muchas gracias por su participación quizá comenzamos con algún comentario sobre esta situación en particular y luego sus comentarios sobre lo que los televidentes han expresado a través de de chat hay que tomar en cuenta los últimos días en León verdad la actitud es ligerante de los estudiantes y es importante la actitud está siendo propuesta a los estudiantes se están reuniendo con los rectores con la alcaldía con los transportistas y están buscando una salida a la sur ah ese cobro de 5 Córdoba por transporte urbano el valor es 4 oficialmente hasta este momento pero es interesante plantearnos la gente cree que la solución está afuera o nosotros tenemos la solución el secreto del asunto lo tienen los mismos consumidores que se involucren que participen que hagan propuestas que acudan que acudan en fuerza en grupos organizados ese es el tema más importante entonces para qué para que nadie va a hacer derecho por vos ya tenemos que todos estamos en la obligación del deber de ejercer un derecho que nos corre individualmente y colectivamente sobre el caso particular de la llamada que recibimos en donde se expresa que un taxista le cedió a su hija un vehículo que ya estaba descartado para que ya se traslade y le están imponiendo una multa de no sé cuántos miles de Córdoba efectivamente si él cede para efectos de uso particular esa unidad él tiene que haber dado de baja o solicitar la baja de esa placa para efectos de que no se incurra pues en la dualidad de esa unidad de transporte para de esa forma la persona que va a hacer uso como una unidad de uso particular pueda andar sin ningún problema nosotros le recomendamos que pase por nuestras oficinas para efectos de establecer la comunicación un poco más detallada que nos presenten los trámites que se han hecho y en ese sentido contribuir de esa forma vamos a reiterar la dirección el teléfono de la oficina de INDEC ustedes no cobran nosotros no cobramos un peso a nadie vamos a reiterar el número y también la dirección el número telefónico es el 2266 0519 y la dirección está de la mansión de Olinda cuatro cuadras al sur dos cuadras abajo ahí estamos al servicio de ustedes de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde bueno yo quiero agradecer muchísimo la presencia de Mario Ordóñez del movimiento comunal vamos a tratar de acompañarlos también la introducción de esa carta yo personalmente no sé ni dónde queda la propiedad de derechos humanos porque desde que quedaba allá por Montoya luego la cambiaron no dijeron dónde la pasaron pero tres abajo una largo media abajo solamente quería cerrar y darle a conocer a la ciudadanía que justamente hoy en cuestión de la conmemoración del día del consumidor a nivel internacional nosotros estamos en una sesión justamente ahora en la UNI ¿verdad? donde nos estamos reuniendo todos los delegados a nivel nacional para establecer las estrategias a seguir nosotros estamos revisando toda la situación hemos avanzado en algunos aspectos pero hay muchas cosas todavía que quedan por hacer y es también como decía Mario en este caso invitar a la ciudadanía que nos involucremos más directamente para provocar esos cambios que vengan a resolver los problemas que ahora nos aquejan el tiempo nos apremia desafortunadamente solo hemos podido abordar el tema de la canasta básica y el transporte porque son temas muy sensibles pero también la audiencia está expresando que no hay acceso a viviendas dignas la mayoría debe tener un ingreso promedio de 500 dólares un gobierno verdaderamente para pobres dice que es imposible tener una casa propia son reflexiones no es nuestro punto de vista yo también lo comparto porque no tengo casa propia pero bueno vamos con estas reflexiones a hacer contacto con nuestra guapísima Xochitl Ocampo que tiene una interesante entrevista cada miércoles Acción 10 en la mañana debate orienta denuncia todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores muchísimas gracias Mario aquí continuamos con más de Acción 10 en la mañana yo quiero invitarles a que aprovechen los días salvajes que nos vienen a anunciar almacenes tropigas vamos a conversar en este momento con Reina Hernández que nos trae la información completa para que todos los clientes de almacenes tropigas aprovechen estos días salvajes buenos días muy contenta de traer estas noticias porque llegaron los días salvajes y almacenes tropigas que siempre te da más Xochitl entonces hoy usted se va a dar cuenta que traemos en estos días salvajes traemos promociones increíbles descuentos salvajes como se dice tenemos productos hasta con un 30 40 50% de descuento y eso no es todo usted va a tener tres días salvajes para aprovechar todas estas promociones y si no por ejemplo lavadora Fridge Dairy a un precio increíble con un 30% de descuento imagínate una lavadora por 3.999 Córdoba quien no quiere tener en su casa una lavadora para no estar ahí tenemos también pantallas Smart TV a un precio increíble también tenemos también y eso no es todo no solo de contado usted también puede llevarlo al crédito que es lo más importante si hoy usted no cuenta con el efectivo usted puede llevar ese producto esa lavadora al crédito con cuotas chiquitas porque almacenes tropigas siempre te da más y eso no es todo vamos a tener un horario especial de 9 de la mañana a 7 de la noche en todas nuestras tiendas a nivel nacional así que si usted está en Matagalpa este elige y no te gusta usted puede ir a cualquiera de nuestras sucursales y aprovechar estos descuentos salvajes y otra cosa Almacenes Tropigas te lleva con moto nueva a Montelimar también imagínate que excelente promoción tremenda vacación así que usted compra su motocicleta al crédito en Almacenes Tropigas y va a ir a Montelimar que te parece esa promoción buenísima porque vamos a aprovechar ya las vacaciones que vienen de Semana Santa y que bonito lugar además ya ir en moto bueno ¿cuáles son esos días salvajes para que la gente aproveche? arrancamos 16, 17 y 18 de marzo así que a partir de mañana usted va a ir a cualquiera de nuestras sucursales y va a aprovechar estos días salvajes en Almacenes Tropigas con estos excelentes descuentos tenemos descuentos en cama refrigeradoras cocina celulares computadoras seguimos con la promoción que tenemos en todas nuestras líneas ya sea su tablet también cualquiera de los artículos en toda la línea tenemos estos descuentos salvajes como decimos y lo importante es que usted lo puede llevar al crédito así que si usted no cuenta con el efectivo no se preocupe porque usted también puede gozar de los días salvajes en Almacenes Tropigas que siempre te da más recuerde 16, 17 y 18 estamos con los días salvajes en todas nuestras sucursales con horarios de 9 de la mañana a 7 yo te cuento hace años yo me vendí una moto ahí en Almacenes Tropigas y que buen premio fue ese cayó tremendo excelente premio así que felicidades entonces por esta tremenda promoción los días salvajes que hay que aprovechar a partir de mañana 16, 17 y 18 en todas las tiendas de Almacenes Tropigas algo importante que hay que aprovechar son esos horarios extendidos para que la gente en cuanto salga del trabajo pues ya sepa que ahí le están esperando el único problema ¿sabes cuál es? que uno cuando llega no sabe por qué decidirse porque hay tantas cosas corta usted puede llevarse al crédito su refrigeradora su cocina su lavadora todo esto usted lo puede llevar al crédito en cuotas chiquitas y a un plazo por eso no se preocupe ni por la prima ni por la hermana ni por nada de eso ok excelente muchísimas gracias aprovechar esos tremendos precios ya me quedó grabado la lavadora a 3,999 hay que aprovechar entonces esos grandes descuentos en estos días salvajes muchísimas gracias Reina Hernández por habernos dado esa importante información esperamos que ustedes puedan aprovechar de estos días salvajes continuamos con más sección 10 de la mañana vamos a una pausa ya regresamos con la doctora de los dientes y la odontóloga después de la pausa ya estamos listos aquí con la consulta vamos a hablar de aquellos problemas aquellas indicaciones o contraindicaciones en los niños que necesitan una extracción dental algo terrible porque a ningún niño ninguna niña le gusta este tema de ir donde el médico donde el dentista o odontólogo hoy vamos a hablarlo con la doctora María Gabriela Quezaja que nos acompaña para darnos esas recomendaciones doctora cuando es y cuando no recomendable una extracción dental bienvenida buenos días buenos días que gusto tenerlo por aquí gracias igual para todos cuando es recomendable cuando hablamos de que a un niño hay que quitarle un dientecito o una muela bueno las indicaciones para extraer un diente de leche o un diente de sido son prácticamente las mismas que se utilizan para un diente permanente o un diente de adulto vamos a utilizar el diente de leche como el término de los dientes que están en boca en los niños hasta los 6 años 7 años 8, 9, 10, 11 inclusive hasta los 13 años y los dientes permanentes son los dientes que están ya en la boca del adulto hay una etapa en el niño en que tiene una dentición mixta que es a partir de los 6 años cuando el niño comienza a tener unos dientes que son de leche propios que le erupcionaron desde los 6 meses hasta los 13 años cuando ya aparece el canino bueno ya con esos 2 conceptos podemos comenzar a hablar de que los dientes de leche tienen que exfoliarse o sea salir de boca desalojarse de una manera fisiológica esto es lo normal lo normal es cuando el niño no tiene ningún trauma ni dolor y espontáneamente el diente se desaloja sale de manera espontánea de la boca ya puede ser comiendo hablando platicando e inclusive durmiendo en el caso de los dientes de leche que tienen que ser extraídos de boca es por problemas ya digamos más mayores que tiene que el niño acudir a una consulta odontológica puede ser por caries he escuchado mucho que a los niños si no se les enseña a cepillarse sus dientes desde chiquitos van a tener ese problema si bueno las indicaciones son muchas verdad pero vamos a abordar las más importantes entre ellas está la caries pero cuando la caries es pequeña puede ser tratada y el diente de leche puede ser salvado cuando el diente tiene una afectación de caries bastante avanzada y no se le puede realizar un tratamiento de conductos que en este caso endodoncia o cuando el diente tiene una enfermedad periodontal que por lo general es generalizada entonces aquí sí si se sale de las manos tanto clínicas como del niño por el manejo por la edad o por la falta de cuido entonces sí hay que hacer la extracción de dientes entonces ya tenemos dos causas la primera una caries que está muy profunda que no puede ser salvado el diente con endodoncia y la segunda una enfermedad periodontal ok excelente entonces ahí sí es recomendable pero qué pasa hay algún tipo de inconveniente que puede evitar que algún niño sea recomendable o no es creerlo en la pieza sí por ejemplo es recomendable hacer la extracción si el niño por ejemplo tiene un absceso que es una infección que está localizada a nivel del periápice que es la punta del diente pero en el momento que la infección está latente que está no controlada o sea que el niño está viviendo el proceso infeccioso no puede hacerse la extracción dental porque primero tiene que tomar el niño una terapéutica antibiótica antes de realizarse la extracción de la piececita ok y es importante también que no tengan ningún otro tipo de padecimiento doctor sí por ejemplo sí niños que tengan problemas coronarios en el corazón niños diabéticos o niños que tengan que sean con capacidad diferente entonces todos estos niños tienen que ser valorados por su médico de cabecera y posteriormente acudir a la consulta odontológica para que se le dé la autorización de que sí se puede hacer la remoción del diente afectado o de las piezas afectadas ok perfecto 22 22 7808 para las personas que quieran ganar consultas y llevar a sus niños a sus niñas a ser parolados con la doctora que sabe para que vean cómo están esos dientecitos a veces es lastimoso muy condenable inclusive que los padres y las madres no le enseñan a los hijos a cepillarse los dientes y por eso vienen los problemas y además de eso le dan para andar comprando chiverías las famosas chiverías que tanto daño le hacen a los niños y los dulces eso es así doctora los dulces pueden ser enemigos de los niños si son enemigos siempre y cuando no se sepan utilizar por ejemplo un niño puede utilizar un dulce pero inmediatamente tiene que ponerse a cepillarse los dientes para no tener un trauma verdad por medio de los dulces ok tenemos una llamada aló buenos días aló buenas le escuchamos es que yo quería hacerle una pregunta a la doctora si con gusto le escuchamos mi niño mi niño tiene seis años y medio él tiene dos muelas a cada lado picadas picadas sí pero yo quería preguntarle a ella porque si esta muela es la bota o sería irselas a arrancar o buscar que calzarse ok ¿hace cuánto se las observó así señora? ¿cómo dice? ¿hace cuánto usted observó que el niño tiene esas muelas picadas? él ya tiene como tres meses o cuatro meses por ahí de que las miren ok vamos a obsequiarle la consulta ¿qué le parece con la doctora? sí está bien está bien bueno gracias por llamarnos y esperamos que la doctora le dé un buen diagnóstico que no diga que haya que sacarle esas muelitas bueno la pregunta de ella es espectacular porque realmente este esta es el dilema de los padres cuando el niño tiene seis años entre los seis y los siete años comienza y erupciona una pieza que es de las más importantes en boca que es la que va a llevar la guía de cómo el niño o la persona cuando crezca va a morder esta pieza es la primera molar si es la primera que erupciona como diente permanente de adulto y es la primera que el ser humano tiende a ser extraída ya como adulto porque es la primera que se enferma entonces lo más importante en esta pieza es intentar salvarla muy trágico sería que se extraiga la pieza en un niño de seis años y es una pieza permanente entonces en este caso lo más importante a realizar una radiografía para ver si es una muelita de leche o es una muelita hay que intentar salvarla y si es una muelita permanente lo mismo hay que intentar salvarla ahora si es una muelita permanente hay que hacer todo lo posible por hacerlo en endodoncia pero si es una muela que ya es permanente y se saca y se y se podía salvar hay que ponerle un tratamiento que se llama mantenedor de espacio pero yo le aseguro doctora Kiko aquí le interrumpo que ahorita como lo que usted me acaba de decir el niño y la niña se ponen no yo no quiero ir como hacemos para que el niño y la niña vaya a ir y colabore bueno para eso es muy sencillo se le pone una sedación asistida al niño verdad porque algo importantísimo es que el niño no vaya a tener un trauma horrible es un recuerdo en un niño que miró sangre que miró un bisturí o que miró unos forceps ahí ese recuerdo le va a quedar para siempre entonces ahí está la opción de relajar a los niños con una sedación asistida y no pasa nada ok tenemos otra llamada aló buenos días aló aló buenos días buenas la escuchamos mi consulta es la siguiente para la doctora tengo un niño de 6 años y él fue un niño prematuro y sus dientecitos le salieron los dientes frontales como podriditos entonces siempre los tiene y los tiene chiquitos la consulta mía es a ver si que hago llevarlo sacárselos porque cuando yo le digo a él que lo voy a llevar donde la dentista pega grito ok vamos en principio a obsequiarle la consulta para que lo lleve donde la doctora que sabe que le parece aló si si muchísimas gracias ok ahora otra preguntita si señora cuando usted dice que le salieron como podriditos así fue que dijo si si eso que significa que tienen algún color si están oscuros oscuros y del centro de los dientes del frente están carcomidos y oscuros y son sus primeros dientes que no los ha botado pues entonces a mi me preocupa porque ya tiene 6 años y no se le han caído claro que si gracias manténgase en línea vamos a anotarle sus datos muy probablemente bueno claro lo tengo que ver al niño pero puede ser caries de biberón entonces los niños están con la erupción dentaria y entonces están en una edad de todavía biberón y entonces pasan con la pacha que es un consolador y con cantidad de azúcar con poca higiene dental entonces los dientes que van erupcionando ya vienen con caries bueno hay que enseñarles a lavar los dientes desde chiquitos ya ellos tienen que lavarse los dientes en la mañana después del desayuno y en la noche bueno doctora aquí tenemos bastantes mensajes de texto de alguien que nos pregunta algo que nos llama la atención también es que han dicho 6 años esa es una edad clave en lo que usted nos ha hablado hoy a la edad de los 6 años es importante saber que dientes a esa edad es de leche y que dientes permanentes porque allí comienza a tener el niño ambas denticiones la de leche y la permanente dice por acá que su hijo un niño de 6 años tiene todos los dientes como en forma de serrucho que que puede hacer otra persona nos dice buenos días quiero una consulta mi niño tiene 8 años y sus dientes están muy afectados porque aquí dice con caries la caries está muy avanzada buenos días quiero saber porque mi niña tiene dos dientes de adelante que ya se le cayeron pero no le han crecido ya va por los dos meses y nada eso es malo o no tiene 6 años la persona que nos escribe tengo a mi niño otro mensaje con todita la dentadura mala ni uno bueno y tiene 6 años hola buenos días una niña de 13 años y tiene sus dientes encaramados que puedo hacer eso tiene corrección bueno bastante mensaje mi niño dice por acá tiene 14 años cuando el mudó sus dientes el canino le salió por encima del diente siguiente y la encima la tiene de color oscura otro mensajito quiero una consulta para mi hijo de 9 años bueno cantidad de mensaje doctora usted vea de forma general y como les contesta bueno cuando los dientes no erupcionan en el caso de la niña que los tiene que ya hace dos meses se le quitaron los dientes exfoliaron los dientes de leche probablemente es una impactación de encía hay que hacer una pequeñita incisión con un bisturí para promover que salga el diente han pasado dos meses ¿cuánto es el tiempo que debe esperar? bueno ya debería de estar asomando la cabecita del diente permanente lo otro es que en el diente en los dientes que están generalizados que toditos los dientes en boca dice la madre que ni uno bueno probablemente caries de biberón que es muy 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 clínica de dientes que están bastante morenitos toditas las cabecitas de los dientes terrible ¿qué tiene que hacer? vaya es bien difícil en este caso hay que hacer un diagnóstico bastante clínico para poder ver que se puede salvar y que es lo que se puede hacer no seguir esperando la persona que nos dice doctora que su hijo tiene todo los dientes en forma de serrucho probablemente son mamelones hay que ver la edad del niño ¿verdad? los mamelones son exactamente eso dientes en forma de serrucho pero con el paso del tiempo tienden a quitarse no creo que sean todos por lo general los mamelones se dan en los dientes incisivos que son los dientes de adelante muy muy característico de los dientes antero inferiores que son los de abajo bueno por acá dice a mi dientecita para irnos despidiendo de 6 años le salió en la parte inferior un diente sin haberselo aflojado el diente de leche y ahora tiene los dos ¿debe extraerse el de leche? inmediatamente si tiene el diente permanente y el diente de leche hay que hacer una remoción clínica no fisiológica o sea tiene que acudir al dentista para que se le haga la extracción de lo contrario puede acumularse caries en el diente permanente que es el que viene entonces importante todos los consejos que nos ha dado hoy la doctora Quezada sobre cuando es conveniente o no la extracción de una pieza dental y lo más importante de estos consejos doctora como siempre es cuidarles los dientes a los niños y enseñarles esos buenos hábitos de cepillarse no comer muchos dulces ¿sus recomendaciones finales doctor? no sobre todo verdad estar muy pendiente de los azúcares de la ingesta de los azúcares que si no hay que prohibirle a los niños tal vez no, no vas a comer nunca un dulce pero si cuando lo coma correr inmediatamente a cepillarle los dientes y no esperar por favor no nos sigan diciendo que no lo han llevado llévenlo donde el especialista donde el odontólogo para que le valore a tiempo y no pierdan todas esas piezas dentales tan importantes continuamos con más de Xen 10 en la mañana a esta lista Odile Vargas Bueno, nosotros continuamos con más informaciones con alegría con emoción y sobre todo con ese orgullo de cada uno de nuestros invitados que nos visitan diariamente esta vez nos acompaña nuestra buena amiga y artista nicaragüense Katia Cardenal junto a Karen Crespo responsable de comunicación Libros para Niños nos vienen a presentar una producción que se llama Apágame la Luz esto es un cuento para niños y niñas ¿verdad? que lindo que nos pueda acompañar Katia, bienvenida y también a ti Muchísimas gracias Bueno, venimos a invitarlos porque este viernes 17 a las 6 de la tarde vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial de este nuevo libro que se llama Apágame la Luz originalmente es una canción de Cuna y la Fundación Libros para Niños pues lo ha hecho un cuento y las ilustraciones las hizo Roger y Casas que es un ecuatoriano muy reconocido bueno, para mí es súper emocionante porque escribir cuentos para niños no es tan común pues en Nicaragua nos hace mucha falta eso y pues Libros para Niños está haciendo una labor increíble dándonos oportunidad pues de compartir lo que hacemos con las niñas nicaragüenses y además tienen ellos muchos proyectos bonitos que van a hacer lecturas a todos los rincones de Nicaragua entonces pues queríamos que llegaran a Libros para Niños que queda en Bolonia de su médico dos cuadras al oeste una cuadra al oeste y media para arriba es totalmente gratis es a las 6 de la tarde vamos a leer cuentos voy a hacer un miniconcierto y me van a acompañar mis cuatro hijos así que eso va a ser único porque nunca nunca lo he hecho primera vez así que va a estar súper lindo porque va a ser para la familia pueden llevar a sus niños a sus nietos a sus sobrinos a sus hijos y va a ser una actividad única porque en realidad leer cuentos y cantar canciones para niños eso estaba pensando porque o sea yo solamente te veo frente a un escenario esas canciones que nos llegan al alma cantándole a la vida a la naturaleza que yo soy verdad una fan de todos nuestros artistas nicaragüenses gracias pero ahora que tan difícil es fíjate que yo tengo cuatro tengo cuatro hijos en realidad los cuentos son canciones yo se las he hecho mientras los duermo nunca pensé que era como una composición como cuando compongo otro tipo de canciones sino que fue algo natural pues mientras iban creciendo el más chiquito ya tiene 17 pero él es al que le hice más canciones porque era el que más me pedía que le cantara no ese es Sebastián bueno un saludo para Sebastián que ya estuvimos también con él entonces cuando me puse a recopilar me di cuenta que tenía 20 canciones de cuna y ronda y entonces esa es una parte de mi carrera que no he expuesto mucho porque soy más mamá que cantante en ese aspecto pero creo que sí vale la pena porque es un privilegio ser mamá y también ser cantautora Karen quizá nos hablas también un poquito de todo lo que ha sido la producción de este libro que bonito tiene bastante ilustración bienvenida muchísimas gracias bueno Apágame la luz también es el primer libro cartoné que publica libros para niños cartoné es el material con el que está elaborado es un material con que los niños pueden tomarlo llevárselo a la boca jugar con él tiene puntas redondeadas precisamente para que los niños cuando puedan tomarlo no se lastimen el libro está hecho para niños entre cero hasta cinco años y precisamente por sus colores por las frases cortas de las canciones de Cuna de Katia y porque el libro el autor el ilustrador trata de reflejar el día la noche a través de las ilustraciones y los colores que utilizó para poder elaborar este libro quiero también mencionarte que Roger Icaza al igual que Katia es músico entonces cuando se le propuso que colaborara también con esta obra él estuvo súper emocionado y contento porque dice que también a través de la música o a través de la imagen y el texto se pueden transmitir más sensaciones a través de la música como no entonces muchísimas gracias por esa importante invitación que va a ser quizás recalcamos el día la hora y el lugar el viernes a partir de las 6 de la tarde exactamente este viernes 17 vamos a estar a partir de las 6 de la tarde en la oficina de libros para niños están ubicadas aquí en Bolonia del hospital sub médico una cuadra hacia abajo media cuadra al sur y este vamos a tener como les decía Katia un concierto muchas lecturas va a ser una noche mágica que bonito bueno Katia nosotros ya nos vamos pero como sería en canción este tema un poquito me gusta bueno se la voy a cantar vamos a ver que tal aunque sea un toquito un toquito ok cuatro paredes y una ventana y sobre la cama encendida una luz sobre la cama tengo mi almohada bajo la almohada está mi colchón bajo el colchón se escucha un ratón tras el ratón el gato barrigón excelente que bonito miren bueno vamos a una hora para saber el final tienen que llegar el viernes gracias Katia gracias también Karen y recuerden este viernes es nuestra cita vamos a ir todas esas mamás que queremos darle algo diferente a nuestros hijos e hijas ya no tenemos excusas vamos a una pausa y regresamos con debate y soluciones ¿tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? queremos ayudarte en nuestro segmento debates y soluciones una verdadera tragedia familiar los hermanitos Dylan de un año y medio y Gema Flores Gago de cinco años fallecieron este sábado en la comarca Cedro Galán kilómetro doce y medio de la carretera vieja León las víctimas viajaban con su madre Iraida Gago de veintidós años en la moto que conducía Gabriel Flores Selva de trece años primo de las víctimas el adolescente impactó con la parte trasera de un vehículo tipo sedán tras la colisión los niños cayeron al pavimento y luego fueron arrollados por otro vehículo este lunes el padre del adolescente se presentó al distrito tres para tratar de recuperar su motocicleta yo no estaba en la casa en la finca y el chaval a los míos sacó la moto sin mi actualización y se la llevó cuando yo venía de regreso fue la noticia él acostumbrada a tomársela a veces sin pedir la autorización se la llevaba sin mi permiso y yo me ponía enojado con él que no me la andría tocando porque no podía andar en ella y se me la llevó esa noche de acuerdo a don Marco Legal y atendiendo lo que establece el artículo 159 ya el deber de los padres hacia los hijos de garantizarle el cuido y la protección yo creo que la señora madre en medio de su dolor pues tiene un grado responsabilidad porque ella debió y era predecible para ella efectivamente que estaba exponiendo la vida en peligro de sus dos hijos dos menores que perdieron la vida lamentablemente y exponiendo también su propia vida pues al montarse a una motocicleta con un menor de edad donde sabe donde perfectamente se puede visualizar de que no alcanzan más de cuatro personas como en el caso que ella decidió abordar la moto con sus hijos la ley le da el marco legal le da una responsabilidad efectivamente en un marco legal también le puede dar una responsabilidad de una eximente incompleta porque la verdad es que sufrió una pena natural el hecho de perder a sus hijos pues ya eso es de hecho un daño causado a su estado emocional psicológico y personal es importante que los padres de adolescentes tengan control sobre lo que hacen sus hijos y que además de enseñarles a manejar un vehículo liviano lo hagan bajo su estricta supervisión la verdad es que ir a dejar a un niño en una moto es contra la ley o sea la moto es de dos personas no pueden ir más de dos personas adultas en una moto y con su casco debido como lo dicta la ley de tránsito con imágenes de Jorge Urróz les informó Mario Medrano gracias por seguir con nosotros es verdaderamente una tragedia como dijo Mario Medrano pero hay situaciones que debemos analizar que dieron origen precisamente a un accidente tan trágico como este y ese es el propósito del programa de hoy día la irresponsabilidad que a veces nosotros podemos tener sin intención alguna obviamente pero que puede dejar tanto luto tanto dolor en una familia en una madre en tantas y tantas personas que a diario se ven involucradas en accidentes de tránsito que según estadísticas de la policía nacional ocurren entre 113 y 115 accidentes a diario en Nicaragua Xochitl ya estamos acompañadas para debatir este tema por supuesto Yoselin queremos incidir en una cultura de prevención sobre todo tomando como ejemplo esta triste situación que le ha tocado vivir a una familia y dolorosa para todo el país ver dos niños que han sido víctimas de esta imprudencia podría ser por parte de la mamá y del adolescente también vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados para que nos apoyen en la conversación de este tema empezamos allá con el licenciado Orlando Palma del bufete de abogados de la Opoly que nos va a hablar desde el punto de vista legal y también corredores de seguros que hoy vienen a hablarnos y a dar su opinión sobre este este terrible terrible incremento de los accidentes de tránsito Marlon Toledo y también Gustavo Ponce bienvenido gracias por estar aquí con nosotros gracias hablábamos hace unos segundos gracias a los tres por acompañarnos del grado de responsabilidad de cada quien porque aquí hay todos adultos de por medio la mamá de los menores fallecidos y el papá de quien manejaba esa motocicleta y si ya era habitual que tomara la motocicleta con cierta frecuencia y decía se la llevaba sin mi permiso pero donde está la autoridad del padre en este sentido verdad como estar exponiéndose el mismo este menor y a ley y conciencia de los padres porque los padres conocían que él tomaba la motocicleta cada rato y se iba en la motocicleta y simplemente pues la tomaba sin mi permiso y hasta ahí que pasa en casos como este quienes tienen responsabilidad legal y también posmoral bienvenido gracias me acompaña Xochitl yo soy Lin y a toda la comunidad de la universidad Politécnica mi salud y empezar en la escuela de derecho es lamentable que tengamos que estar hablando de esto digo lamentable porque este es un factor humano de mucha sensibilidad ya con los amigos aquí platicábamos y es cierto nos golpea saber que tenemos dos muertos por día y lo comentábamos contigo y esto no para esto va increciendo y esto es terrible en el caso particular de esta tragedia que notó a una comunidad muy pobre por cierto efectivamente en medio del dolor que pueda estar en este hogar existen dos responsabilidades bastante claras la responsabilidad del menor que conducía la moto porque no podemos excepcionarla es un menor que ya tiene como responder por los actos que realiza que no podemos dejarlo eso oculto por el dolor o por lo que sea por la muerte o por lo que haya pasado hay que decir legalmente las cosas a como son uno en segundo lugar la mamá que viajaba en el vehículo que es una motocicleta acompañado de una niña creo de una niña y un niño su hija supongo fueron los que murieron entonces yo que primero está claro que el vehículo motocicleta es para dos personas eso lo dice la ley está clarísimo por lo que sea las mil necesidades que hayan es cierto que encontramos que la moto lleva a cuatro personas a veces y lamentablemente es el sándwich de la muerte el sándwich de la muerte el padre de los dos menores en medio y la madre atrás pero eso es ilegal por mucha necesidad que haya es ilegal y de ahí se cometió una imprudencia temeraria de la madre y entonces ella es corresponsable también de lo que de lo que resulte obviamente si si es con las lesiones o la propia muerte que pueda suceder no se le puede imputar el delito pero no exime del análisis de responsabilidad penal que tenemos pues ahora la menor la menor que es incapaz que no puede responder que no sabía pues esta no tiene ninguna responsabilidad más que ser la única víctima real de todo esto la niña son dos niños son dos niños se murieron lamentablemente son víctimas reales de todo esto porque ellos no entendían no sabían al niño lo ponían y lo quitaban y se acabó ahí no hay ninguna responsabilidad que hay que atar más que decir que lamentable lo que les pasó y latimosamente eran los más vulnerables eran los más vulnerables por supuesto por eso hablo de que el que conducía a ir a mamá comparten responsabilidades y el papá del menor y debemos exigirlo yo estaba viendo el video antes de responder tío señor estaba viendo el video y bueno si me atengo a lo que dice el señor en la policía que dice él tomó la moto sin mi consentimiento si él dice lo que escuché y vi en este set aquí en vivo ahorita entonces debo decir de que en todo caso si él no tenía conocimiento si él no autorizó yo no puedo establecer una imputación directa sobre él porque las imputaciones directas tienen que establecer sobre hechos circunstanciales hechos directos hechos indirectos pero hechos concretos al fin y al cabo si él dice que no sabía yo debo respetar lo que él dice porque no estoy dentro del proceso si como dice Xochitl y yo escuché eso y me parece que es bueno retomarlo si él dijo eso porque estaba en la policía y tal vez sentía en ese momento verdad una mea culpa moral y él tenía en todo caso que educar como decir yo no fui como el niño que lo agarras pillado en una cosa mala y te dice no mamá yo no fui pero lo está haciendo y si esto era costumbre y entonces el muchacho de 14 años agarraba la moto cada vez que se le ocurría y la llevaba solo acompañado o como sea pero era una costumbre y era una costumbre tolerada porque pues yo no puedo dar el consentimiento pero a lo mejor lo tolero si yo no tenía que te la llevara pero vi que te la llevaste y no te dije nada no te alcancé y no lo previne si esto ocurrió así entonces si tenemos que pensar en imputar responsabilidades también al padre estamos estamos haciendo elucubraciones verdad esto obviamente son cosas de materia probatoria pero pero también tenemos que decirlo y a mi me parece que legalmente hay que decirlo porque aun cuando el padre no haya autorizado al menor llevar la motocicleta con la compañía que llevaba una mujer y dos menores ya desde ahí el padre tenía la obligación de prevenir que ellos salieran en ese vehículo que no es un vehículo de cuatro ruedas es una moto y no es para cuatro personas es para dos entonces si indirectamente él tiene responsabilidad porque entonces dejar ver dejar pasar es también tener responsabilidad en eso yo no quiero meterme aquí a establecer títulos de complicidad o títulos de ninguno pero si hay responsabilidad a veces algunas personas viéndolo desde el punto de vista religioso dirán es que esa fue la voluntad de Dios no podríamos decir eso aquí esa no fue la voluntad de Dios creo que aquí fue la imprudencia que cometen algunas personas en cuanto a un hecho temerario como el que vimos fue un riesgo y ahí están las consecuencias de tomar ese riesgo si Xochitl yo quisiera para que mis colegas después hablen con lo suyo y refuercen o me corrijan alguna cosa que yo me esté diciendo bien yo quisiera en esto su pena de ser criticado porque estamos en una sociedad y estamos con muchas ideas yo no sé por qué tenemos tantas ganas de echarle la culpa a Dios yo no entiendo Dios es mi padre y todos los días le digo señor en vos me encomiendo pero quien va caminando soy yo iluminame para que yo pueda decidir el buen camino entonces no le echemos la culpa a Dios de todas las cosas si nosotros mismos decidimos que íbamos a ser libres de raciocinio y se lo pedimos así y por eso es que andamos penando por buscar la comidita porque entonces Dios dijo quieren ser libres ok vayan pero ustedes van a responder por lo suyo eso también es de la Biblia no digamos ahora decir que cada cosa que ocurre es culpa del Señor a mi me parece que eso está muy alejado incluso ni siquiera existe en el derecho canónico como abogado yo te digo honestamente esa es la forma más fácil la forma incluso más conservadora de asumir estas situaciones para no evidenciar la responsabilidad colectiva la responsabilidad social y la responsabilidad individual se podría establecer un proceso judicial en este caso quién podría hacer la denuncia y las respectivas indagaciones y solicitudes para que se establezca un proceso y quiénes serían los procesados al final esto viene de oficio por el Ministerio Público tendría que tener que hacerlo bueno bienvenido además de oficio cualquier persona que haya visto la noticia o cualquier persona vecina del lugar que conoció de los hechos puede ir a poner la denuncia quiénes serían los procesados en este caso y hablar también de los otros involucrados en el accidente que ya nos preguntan por mensajes de texto que pasa con el otro vehículo involucrado que si el conductor tiene algún tipo de responsabilidad realmente solo ver el hecho de que genere el accidente es el menor de edad que va conduciendo la moto impacta y esto catapulta a los niños el vehículo que viene de frente viene en su vía sin no hay ninguna omisión ningún error de parte de él únicamente se impacta fue impactado por los niños prácticamente pues al caer los niños en el pavimento y él circula pues no yo me imagino que no tuvo el tiempo no hubo el instante para evitarlo exactamente no hubo el tiempo para poder prevenir el gran siniestro que ocurrió pues el gran desastre que ocurrió con estos menores de edad en este caso cuando hay un menor involucrado quien va manejando quien ocasiona ese accidente y hay personas que mueren como el caso lamentable de dos niños ¿hay algún respaldo de las compañías aseguradoras? realmente cuando hablamos de este tipo de accidentes que se generan a bordo de una motocicleta o a bordo de un vehículo cuando existen fallecidos a bordo del vehículo muy poco más en las motocicletas no existe un seguro que respalde a los pasajeros de una motocicleta porque al final la imprudencia se dio un accidente es cierto que no ocurrió un accidente provocado por el tercer vehículo sino que por la motocicleta esta motocicleta no tiene ningún seguro más que daños a terceros daños a la propiedad o lesiones pero provocados no a los pasajeros y realmente es lamentable pues la situación tener un accidente dos personas fallecidas diariamente es un llamado de alerta no solamente a la policía nacional sino que un llamado de alerta a nosotros como seres humanos y en este caso Marlon como la responsabilidad la tuvo el adolescente el seguro del otro vehículo no puede cubrir no puede cubrir porque no se vuelve responsable del accidente quien se vuelve responsable del accidente es el conductor de la motocicleta y más allá de eso es de que existe una cláusula dentro de las pólizas de responsabilidad civil de que excluye a los pasajeros de los vehículos como terceros involucrados dentro del accidente al final al final debería no excluir ninguna debería no deber de ninguna exclusión de terceros porque quien determina quien es tercero y quien no es tercero si al final el contrato que lo hace lo hace la aseguradora y el propietario del vehículo y eso no se puede cambiar a través de demostrar que si fueron perjudicados realmente fíjate que la ley 431 no lo definía ni en la reforma 856 no lo definía claramente porque es la ley especial con respecto a los seguros obligatorios que debería determinar quien es el tercero y quien no es el tercero pues hay que hacer un llamado a la asamblea nacional para que saque un comunicado efectivamente de quien es el tercero porque el seguro obligatorio es un seguro de responsabilidad civil sin exclusión y la ley lo dice así de esa manera en la 856 que es sin exclusión y al ser un seguro sin exclusión no debe determinar y decir una oposición unilateral que es la compañía de seguro la que genera el producto poliza y lo vende de esta manera y decir que el tercero no es ni primer grado con sanguinidad ni segundo grado ni tercer grado cuarta afinidad ni los pasajeros que van a bordo del vehículo al final porque si el contrato poliza se hizo entre Xochitl entre Marlon y la compañía de seguro no se hizo con los pasajeros que van a bordo del vehículo pero no ha dicho nada la superintendencia a eso realmente como se dice que los contratos poliza son ley entre las partes entonces si es ley entre las partes ese contrato poliza ya hubo y hay una exclusión de ese contrato poliza entonces al final queda excluido el tercero que va pasajero a bordo del vehículo hay una llamada sobre continuar y se nos quedó pendiente también quienes podrían ser procesados en este caso ¿tenemos alguien en línea? sí recibimos la siguiente llamada buenos días sí muy buenos días bueno amanecieron bien gracias mi opinión es la siguiente yo tengo mucha responsabilidad de parte del padre de la familia fíjense que yo vivo aquí al lado del sector de vía la sabana vía libertad como a las 9 y media de la noche me venía cruzando con mi marido cuatro adolescentes en una moto dos de ellos con casco y los otros dos sin casco parece que venían de jugar y ustedes vieron cómo se iba se extasiando en esta carretera que aquí es muy peligroso ahora aquella moto que increíble unos chavales entre 12 y 14 años el que va manejando la moto y viene a tener más chavales un chiquito flatito lo que sucede el padre dice no se lo voy a pasar porque va a ir nomás va a dejar a los amigos ir nomás estoy segura que ese niño que iba con esa muchacha con su niño le ha dicho no vamos aquí nomás entonces esta es la imprudencia escena de grasa y la cosa un llamado a la atención miren ustedes vieron estos sectores cómo pasan las motos en esto que los andenes ya están bien aloquinados y bonitos adolescente chavalito le ha pasado un niño de 12 años levantó a un chiquito de 8 años y se amó el alboroto el padre el papá y el niño chiquito le quitó la moto el grande bueno hicieron hasta machetear yo creo que de mucha imprudencia de parte de la familia un poquito más responsabilidad por nosotros gracias valioso comentario quería hacer un comentario verdad referente a esto desgraciadamente en lo que es la parte de la responsabilidad de los padres ahora ya no es solamente en las motos sino también en los vehículos verdad en los vehículos que tienen cuatro ruedas verdad un vehículo automotor automotor están poniendo los padres de familia a riesgos a sus hijos personas que tienen entre 14 a 18 años que no tienen licencia de conducir verdad mucho menos autorizada por la policía nacional ¿ve? entonces no es solamente los vehículos sino que también aquí hay una responsabilidad mayor por parte de los padres de familia en darle un vehículo porque ¿cómo pasa lo siguiente? de la siguiente forma que vienen y le dicen me voy a tomar una cerveza con tu amiga entonces ok le dice a la mamá se ponen de acuerdo como los chavalos no beben no toman pero si saben manejar porque un vehículo automático lo pueden manejar pero ¿qué es lo que pasa? a las 12 de la noche 11 y media de la noche llega el chaval y le dice a la mamá toma el vehículo y manejame ¿ve? entonces aquí hay una responsabilidad extremadamente expuesta que puede no suceder solo en motos sino que también en vehículos y es por eso que llamamos a la conciencia de los padres a que sean un poco más de responsables con sus hijos que no que si ellos no se quieren como sus padres como padres que son pero sí que se quieran como que quieran a sus hijos porque vea esta es una desgracia completamente muy desagradable la que está pasando en esta familia y es un dolor tan grande que le debe de estar causando ahorita al padre de familia y ¿qué es lo que pasa? al momento de que si hay un siniestro o hay un choque o hay algún tipo de colisión o cualquier accidente la compañía de seguro no le paga ¿por qué? porque un menor de edad que no tiene una licencia de conducir aunque aún así vaya con el permiso del padre de familia ahí hay algo que yo tengo esa duda y lo comentaba las cosas de mi programa creo que el doctor Palma estaba con nosotros que cuando yo saqué la licencia de conducir era aún menor de edad tenía 19 años y había seguro de licencia de verdad por menor de edad vos pagabas un seguro y aparte de eso tu papá o tu mamá o los dos en este caso tenían que firmar tenían que autorizar y ellos se hacían responsables por cualquier situación ahora ya no existe el pago de este seguro se han facilitado las cosas también para estos chavalos que andan manejando que quizás no están preparados para ello realmente aquí hay una conjunción de muchas cosas que vienen derivadas desde las casas comerciales desde el crédito fácil con un banco desde la irresponsabilidad de los padres de familia y de crear de soltar una libertad a los hijos y crearles una autonomía total porque si bien es cierto hace 5 o 10 años el parque vehicular era el 60% menor del que es ahora los créditos fácil el hijo que el padre que anda en su vehículo le va a dar la llave de un vehículo a su hijo que el padre se presta para darle el nombre a su hijo y saque un crédito o servir de fiador todas estas se vuelve tenemos un parque vehicular tan inmenso y tenemos unas calles tan estrechas que al final esto se vuelve una irresponsabilidad de parte nuestra de los padres y realmente si nos ponemos a pensar todo esto es generado por irresponsabilidad total ¿y qué pasa ahora con el menor que va a solicitar una licencia de conducir? ¿ya no hay compromiso de los padres? porque seguro ya me dijeron no hay ¿verdad? la licencia se supone que se debería de dar después de los 18 años y no se está haciendo así se da hasta los 16 años en la policía nacional si vos aprobas un examen y llevas con la firma el menor el tutor del padre te entrega una licencia y no debería de ser así al final no existe seguro de licencia el seguro de licencia fue derribado de la ley debería de existir una reforma de la ley donde incluya el seguro de licencia de menor de edad el seguro de licencia ordinaria el seguro de licencia profesional y que esto sea sustancialmente cuantioso porque al prever de una vida a una persona por la irresponsabilidad del conductor no significa esas cifras tan irrusorias tan tontas surge un debate también aquí con nuestro equipo de trabajo de la revista de que responsabilidad sobre el otro conductor que al parecer fue el que el principal el que provocó el accidente que se detiene en un lugar donde supuestamente va a girar a meterse a un bar esa es la hipótesis que manejamos se va a meter a un bar y va a hacer un giro indebido en una doble raya una doble raya amarilla o sea va a cometer una infracción me preguntan aquí los compañeros si tiene algún tipo de responsabilidad en principio creemos de que el joven lógicamente el adolescente no tuvo la pericia para poder maniobrar en ese caso que se dan un tipo de personas irresponsables que andan ahí en la calle pero cabe aquí algún tipo de responsabilidad en el caso si vamos a una llamada si respondemos esa parte aló aló buenas buenas si su comentario le escuchamos mire yo sé que lo que voy a decir se pasa una fecha de llagos a ustedes porque la mayoría de la gente en Nicaragua lo contó pero no le estamos escuchando bien solo le escuché la mayoría de la gente en Nicaragua háblenos más fuerte por favor aló ahora sí así más fuerte mire lo que va a ser abreviado es tienen que decir en Nicaragua estamos captando bien la comunicación más adelante quizá vuelve a marcar el punto del que nos llama al parecer no tiene buena señal sí la responsabilidad lo que el 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 profesional aquí explicaba es totalmente correcto ha habido una total desvirtuación de lo que debe debe ser la ley lo que debe ser la ley preventiva lo que debe ser la ley sancionadora etcétera la verdad porque incluso cuando existía la famosa fianza de los padres por repudir en ese caso se estaba hablando en la hipótesis jurídica real se estaba hablando de daños no estamos hablando de la comisión de un delito sobre las personas porque en todo caso no es cierto que el menor de 14 años hubiese provocado la muerte iba a trasladar su responsabilidad penal al padre eso no existe esa acción es ilógico la pena no trasciende a la persona ese muchacho de 14 años con todo el dolor de mi alma él tiene que responder por lo que hizo pero no puede ser una pena privativa de libertad de que forma podría responder este niño ese muchacho de 14 años ya es sujeto de derecho penal ya es sujeto del código de la niñez y la adolescencia tenemos otra llamada también está la parte de las acciones civiles que se pueda enfrentar en este caso el padre del menor conductor bueno hay una llamada tengo una figurita cuando el padre buenos días buenos días sí le escuchamos sí saludo a todos a todos los invitados que están ahí gracias y quisiera expresar algunas opiniones rápidamente en relación a lo que está aconteciendo saludo al profesor palma de la upol bien este yo manejo diario y de diario observo y he sido víctima del asunto de las malas maniobras de los motociclistas ellos se meten en los espacios cortos de la derecha de la izquierda avanzan de una manera temeraria cuando uno ve ya está ahí adelante eso en el caso de los motociclistas para que lo tomen en cuenta y la policía siga valorando esa situación pero también estoy valorando lo que decía el exponente de Chacheta Café la propaganda que se le da al asunto de la compra de estas motos por ejemplo los eslogans aparecen donde el que maneja la moto es intrépido es extraordinario y tiene como le dan el mensaje de la propaganda un sentido de que pueden actuar con libertad y desplazarse como los reyes es decir hay una propaganda a través de los medios de comunicación y una incidencia terrible para la adquisición de estos medios que yo estoy seguro que está incidiendo de manera terrible en la sociedad para posesionarse en la sociedad y que la gente sienta la necesidad de adquirir estos medios sin tener la debida responsabilidad de utilizarlo y ya vemos pues lo que sucede en este caso de la pérdida de estos niños pero bueno ciudadano una pregunta para adquirir una motocicleta no basta con ver la publicidad y irla a comprar como que fuera un caramelo o pan sino que se deben de seguir cumplir requisitos que pone la policía nacional dentro de ellos debe de saber conducir sacar su licencia en fin comprar un seguro no puede ser cualquier persona con solo el hecho de ver la publicidad que vaya a comprar una moto en eso si yo coincido con usted que hay muchos irresponsables en las vías pero no por la publicidad vamos a decir que se están promoviendo los accidentes yo creo que aquí hay un grado de irresponsabilidad de los conductores hay que ver que para adquirir un producto se tiene que convencer en este caso a que la persona se sienta atraída en el consumo si estoy de acuerdo que la policía tiene que regular más las aseguradoras son un montón de irresponsables y hasta me atrevería a decir que son estafadores porque para obligarte a tener el seguro y que vos andés el seguro tenés que hacerlo si no caes bajo el peso de la ley pero a la hora de pagar no pagan está de por medio los padres irresponsables está de por medio un montón de factores hay leyes hay leyes pero la verdad es que no se respetan y los primeros que no las respetan son las instituciones las instituciones evaden cuando hay gente o espacios o personas o familias que le convienen pero cuando de estas cosas otra familia otra gente que no les conviene y les cae todo el peso de la ley bueno muchísimas gracias por su comentario creo que el amor a la vida también hay gente que anda manejando y que la vida no vale nada y él decía algo importante se las venden y sin mucha restricción y en eso yo creo que también debería ser un compromiso de las autoridades en que cuando vas a vender un vehículo cuando vas a legalizar un vehículo saber quién lo va a andar cuál va a ser el conductor de esto si cumple con los requisitos parecería muy difícil muy risorio pensar en esto pero sí se podría hacer es que la autoridad es legal es que el vehículo tiene que estar legal ¿qué es lo que te piden cuando vas a comprar un vehículo? por experiencia bueno te piden tu seguro al día si es un vehículo de segunda inspección emisión otras cosas pero jamás te dicen quién lo va a manejar tiene o no licencia está o no facultado les recordamos verdad que nosotros somos corredores de seguro y estamos pues para ayudarle a ustedes que son este en sí nuestros clientes que adquieren los seguros con nosotros los corredores de seguro pero qué es lo que pasa aquí la compañía de seguro no está exenta a venderte un seguro la compañía de seguro le vende un seguro yo como corredor de seguro yo te puedo decir yo te vendo un seguro si usted me trae a mí una factura de una moto verdad aunque sea la publicidad como usted como usted está diciendo que la publicidad aquí es la culpable no señor vea aquí cuando se compra una moto la casa comercial es inmediatamente ve a quién se la está vendiendo aquí el problema es la policía a quién le está dando lo que es una licencia de conducir y esto verdad valga la redundancia que la misma policía es la que autoriza si sos un menor de edad la categoría que te va a dar si te va a dar para moto si te va a dar para vehículo o si te va a dar cualquier tipo de vehículo establecido por la ley ahora otra cosa hay que ver aquí a la policía muchas veces están diciendo ahora que estoy cansado de estar escuchando esto que porque yo tengo pata en la policía a mí me dan la licencia de conducir y entonces se la dan a un menor de edad y sin experiencia en el manejo entonces ¿dónde están aquí los cursos que se le realizan a los menores de edad para que ellos anden circulando en las calles de Managua y aquí vemos que a cada momento se meten los motociclistas se meten a los vehículos sin querer verdad queriendo ellos vienen y se meten y es ahí donde se ocasiona un accidente de tránsito pero ¿quién es el culpable? ahí le echan la culpa a la persona que en realidad va en su carril donde corresponde tenemos muchos mensajes de texto vamos a leerlos al regresar de la pausa sin embargo uno que muy general se ha dicho que las personas no están de acuerdo con que se les dé licencia de conducir a menores de edad uno de los mensajes que hemos estado leyendo vamos a ir a la pausa y regresamos con más debates y soluciones vamos a leer algunos mensajes de texto son muchos que está opinando la población buenos días opino que la policía debería estar en los semáforos cuando controlando a los motorizados porque vienen y a ventaja por en medio de las rayas mi pregunta es la siguiente aunque el muchacho tuvo culpa en el accidente pero se supone que una carretera no es una calle ¿qué responsabilidad tiene el carro que va adelante de la moto? ya se habló del que venía del carril contrario pero el carro no se habla otro mensaje buenos días este tema es muy interesante ya que hay muchos padres irresponsables felicito ya que han habido tantos accidentes que pudieron haberse evitado gracias deberíamos de tratar de ser responsables y que nuestros hijos sepan pasen buen día otro mensaje por acá dice me parece que el diseño de las vías influye mucho en los accidentes de tránsito en ese lugar buenos días soy de Masaya la policía que están haciendo entonces tienen que tomar en cuenta lo que pasó esa familia que le den importancia de parte de Isabel dice le pido que hagan caso a ese caso no tiene que ver nada la casa comercial es responsabilidad de los padres si no tienen dominio de los hijos que metan las llaves de la moto igual como cuando tenemos un arma igual un arma que una motocicleta bueno parte de los mensajes que nos están compartiendo y como ya les decía antes también otros que opinan que no debería de darse la licencia de conducir a menores de edad se nos quedó pendiente la parte de la figura jurídica en cuanto a la responsabilidad del papá que dice él agarraba la moto y sin mi permiso lo hacía siempre ya lo vamos a abordar eso con el doctor Palma pero antes ya tenemos otros invitados le damos la bienvenida a Fanora Bendaño especialista también en temas de derechos y vamos a opinar a pedirle su opinión sobre este tema que nos parece muy interesante gracias gracias por compartir con ustedes y estos colegas que tienen amplio conocimiento de lo que es algo muy importante que la población debe determinar y es que si no estamos asegurados y no están asegurados los bienes que ocupamos para transportarnos además de que sufre el patrimonio familiar y personal también sufre la comunidad y el Estado mismo con tantas pérdidas recordemos que una ambulancia la paga las donaciones y el Estado recordemos quienes pagan los hospitales quienes pagan los medicamentos eso son son enormes gastos para la sociedad que son los ciudadanos los que pagamos constantemente los impuestos hay algo importante que estamos planteando en los últimos días que cosas podemos hacer la sociedad la comunidad los sectores el gobierno y lo hemos dicho en otros medios y aquí en el canal 10 que quiero felicitarles públicamente porque han tomado en serio este tema este es un tema para la comunidad y es que no basta con decir que la policía tiene que mejorar la policía es parte del sistema no impone el sistema entonces aquí este es un esfuerzo de todos de gobierno de los agentes económicos principales que son las compañías las compañías de vehículos las campanadas que constantemente han dado las compañías de seguro sobre este problema y los entes que regulan como intrama como las municipalidades y otras instancias como el Ministerio de Transporte pero no puede decir la sociedad eso no va conmigo recordemos que la ley dice que quien es un peatón también un peatón es hombre y mujer que anda en la calle pero puede ser también un niño y una persona con discapacidad eso nos dice la ley de transición somos todos los peatones desde que no andamos en el vehículo mismo entonces hemos planteado hasta donde las compañías que venden vehículos y que este año estadísticamente oficialmente salió que nunca se había vendido más vehículos en el país que en el año 2016 ustedes podrían corroborar eso ¿verdad? y ellos felices no, vendiendo tendrán más ganancias pero si ustedes ven que casi la mitad de los vehículos que se vendieron casi la mitad no llevan dos bolsas de aire y de esa casi la mitad el 40% no llevan ni una bolsa de aire los vehículos de colectivos microbuses muchos de ellos no llevan cinturones de seguridad atrás estamos hablando que llevan dos cinturones de seguridad y a veces son para pasajeros del número 16 y hay vehículos que llevan 30 pasajeros y tienen dos cinturones de seguridad y no tienen bolsa de aire pero más y ahorita hubo en el canal alguien que refutó esto no tiene en los ejes traseros estabilidad y algunos tienen barras estabilizadoras atrás algunos vehículos ¿dónde está la legislación? y ustedes muy acertadamente yo los estaba escuchando es una preocupación porque está al servicio de la comunidad entonces esas son algunas reformas importantes otra reforma importantísima es se debe de obligar a que estas motonetas no puedan circular en las carreteras causan accidentes se matan a sí mismos matan a personas las famosas caponeras que son muy bonitas me encantan pero de verdad no podrían circular en carretera hay cilindrajes de motocicletas que no podrían irse por carreteras también esas regulaciones son necesarias pero lo que me interesaba mucho es que ya estamos y aquí nos he interesado por los niños y niñas que dice el código de la niñez y la adolescencia se impone el bienestar superior de las niñas y niños yo como he visto y todos hemos visto niños durmiendo atrás de la persona de pasajeros en las motocicletas que nos da pesar y nos da ganas de pararnos y decirlo y a veces la pareja papá y mamá con dos niños en la misma moto estamos prácticamente mandándolo a una carnicerilla de pavimento así es y fue prácticamente lo que se dio tanto que uno dice el peligro que corren el peligro hasta que se dio efectivamente el peligro que corren y se vivió en carne propia esa terrible situación de dos niños muertos a mí me llama a mí me llama la atención también otra parte es que supuestamente se está haciendo una valoración psicológica para aquellos que andan conduciendo pero se debería hacer una valoración más exhaustiva general física también porque el tema de los transportistas es una realidad veíamos lo que pasó con el señor de la ronda 164 que lamentablemente hubo una víctima mortal ahí también y no se valora si están en la capacidad física si no tienen una enfermedad crónica si no están muy jóvenes si no están muy viejitos para andar conduciendo esas partes no se evalúan y en cuanto a lo psicológico hay gente que es muy desesperada que es muy hiperactiva debería andar manejando una persona así no se está haciendo pues con ese grado de exhaustividad realmente existen muchos factores al entorno de este tema es un tema social que se convierte en un tema de salud pública doctor y este montón de factores que existen como los que acabas de mencionar también influyen en otros que es que nuestros entes reguladores no se han preocupado realmente por todas esas características de esos factores no se han sentado a conciencia sino a nivel económico y se olvidan de los factores importantes que es la salud pública nos olvidamos de que en la calle estás expuesto nos olvidamos que al salir yo he sufrido en carne propia dos fallecimientos de uno mi hermano en la acera de su casa otro mi sobrinito en la acera de su casa y nos olvidamos realmente de que esto el conductor se convierte en una pistola y una pistola sin seguro porque no existe la seguridad de la persona exactamente pero hay una responsabilidad no solo civil de quien actúa sino de quien propicia y es donde ustedes están enfatizando yo presto mi automóvil y entonces presto mi automóvil y alguien comete esa infracción o comete la embestida daña la tienda y mata a alguien bueno yo solamente se lo presté bueno cuáles son las condiciones porque usted lo prestó si correcto por qué prestó entonces decía aquí suspender el vehículo en buenas legislaciones en algunos países no se suspende el vehículo porque hay un derecho constitucional de la propiedad y por qué podría ir a comprar otro se le suplende el derecho a placa y esa podría ser una alternativa a lo que ustedes planteaban otro es usted prestó el vehículo es como que fuera una herramienta es como que usted prestó el arma para ir a matar entonces usted viene y ese vehículo suyo también tiene corresponsabilidad y usted va a responder con sus bienes no se podría acusar en este caso a estas personas por exposición de personas al peligro no puede irse al aspecto penal no se puede porque tenemos derechos fundamentales pero si responsabilidades civiles que si no las cumplís las trasladás mi colega las podés trasladar a aspectos penales porque estás violentando el derecho de la persona y podrían inclusive ser demandas más enérgicas que únicamente un arreglo de mediación yo quisiera retomar solamente algo importante en base a eso ya cuando estamos hablando de las indemnizaciones y cuando la gente empieza a reclamar sus derechos civiles a mí me llama la atención algo quisiéramos llegar evitar llegar a ese punto incidir mucho en la cultura de la prevención que en Nicaragua estamos cortos en todo tipo de prevención háblese de prevención de accidentes de tránsito háblese de accidentes laborales háblese de cualquier tipo de cultura de prevención yo creo que únicamente la que nos ha calado es la de la prevención de antesiniestros que ha sido muy buena a nivel nacional se han hecho comisiones interinstitucionales y se ha invertido mucho pero nada más los nicaragüenses no tenemos una cultura de prevención en nada siempre estamos expuestos a todos es que realmente no lo hemos visto desde el punto de vista que es que es la realidad es un problema público y no solamente el gobierno el estado tiene incidencia sino que hay que hacer un llamado a nosotros como ciudadanos igual hay que hacer un llamado al ministerio de educación para que el ministerio de educación forme como una parte de clase porque se hizo no sé si estuvieron viendo el asunto del bullying que se estaba dando como una clase adicional dentro de las escuelas de primaria dentro de las escuelas de secundaria hay que dar una clase de educación vial dentro de las escuelas primarias dentro de las escuelas secundarias dentro de la universidad que son los futuros conductores y si queremos conductores temerarios como los motociclistas que andan hoy en las calles de que sirve la inversión que se hizo en todos esos semáforos inteligentes si no se ponen adecuadamente porque se tiró el rojo porque no le llega la multa o la suspensión de la licencia de la persona a su casa como en otros países que te llega directamente porque en una gasolinera venden licor si los que llegan son conductores ese es otro tema también que muchos tiemblan hay hablar de licor ni en los rotos de carretera poner que el licor no se debe tomar licor cuando se conduce en los rotos de carretera cuando son compañías licoreras eso debería ser exigido también o una contribución de ellas porque hay que ver también que debe ser una política pública y hay que culturizar a las personas con las leyes de que nos sirve reformar las leyes si no nos culturizamos en ellas y es en todos los niveles pero hay algo muy importante que ustedes señalaban es como medimos al que va en el transporte público conduciendo porque el estrés también que reciben esta gente cuando trabajan 10 o 12 horas jamás deberían de trabajar más de por lo menos el máximo que debemos de tener en Nicaragua un país que en vías de desarrollo son 6 o 7 horas y en otros países ya se está hablando de 4 horas y algo muy importante también que no olvidemos la población el estrés que está sufriendo la policía nosotros hablamos de que el policía rechona que el policía me golpea no nuestra policía está sufriendo un gran estrés he visto policías trabajar de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y también debemos de apoyar y ver qué mecanismo para apoyar a nuestra policía nacional en este mismo estrés que el doctor está hablando está esto de lo que es la ruta la ruta en sí que hacen estos buceros estos compañeros que te dice le dice de la cooperativa te tenés que dilatar tanto en una ruta de hacerla en cada vuelta entonces si no ya sabes que te vamos a multar porque así lo establece te dicen el intrama te echan la culpa en el intrama hay que ver en la cooperativa yo me sumo tu comentario lamentablemente ahí el tiempo se nos ha terminado pero me sumo a tu comentario porque antes alguien decía en medios escritos nosotros mismos el intrama o las instituciones o quienes nos regulan en todos casos nos mandan a matar a la gente porque nos exigen demasiado y eso es alguna frase que a mí se me quedó y a muchos lectoras me imagino también y se le debe de cara a las instituciones para que se busquen respuestas y dones un trabajo interinstitucional el doctor Palma quería agregar algo Marlon estimadísimo Fanor Gustavo yo pienso que lo que se está planteando si eso es hacia donde debemos ir pero no se nos olvidemos que estamos aquí y de cara a lo que venimos a comentar aquí y de cara al suceso que venimos a establecer aquí debemos dejar claro más allá de lo que queremos para nuestra Nicaragua aquí tiene responsabilidad y tiene que determinar a la Policía Nacional el conductor que venía al frente el conductor que iba delante de la moto y la motocicleta que iba detrás ¿qué dice la resolución policial? debemos atañarnos a ella para establecer una responsabilidad legal sin embargo dentro de ese micro fenómeno que es terrible que es dramático yo no puedo dejar de responsabilizar a la madre porque efectivamente ella se expone al peligro a sus dos niñas al montarlas de manera irresponsable en un vehículo que no es apropiado pero es que eso es es mandarlas a la muerte y eso se llama exponerlas al peligro y más cuando son menores y el papá que dice y en cuanto al padre efectivamente si llegáramos a un juicio penal y este muchacho fuese encontrado culpable como pena accesoria tiene que ser la indemnización de lo que haya hecho los daños ¿quién va a responder por los daños si él es civilmente incapaz? en todo caso su tutor legal ¿quién es el tutor legal? el padre por la vida si el tribunal si pero aquí la segunda pregunta ¿a quién va a indemnizar? en todo caso las víctimas murieron habría que hacer daño por eso porque yo me hay que ver también en esto lo que es si el otro vehículo venía en doble raya continua si violó si violó verdad y lo que es una infracción de tránsito se puede decir no mantuvo la distancia no mantuvo la distancia y que pega por otras pegas cuando hablabas de la indemnización la madre de los menores se vuelve víctima y se vuelve coactora ahí la de la gran interrogante ¿no? en el derecho bueno nosotros no son conclusiones en unos pesos me están sacando aquí pero creo que es un buen tema y creo que le hago un reconocimiento público a este canal porque fue uno de los primeros que puso al tapete este tema y es un tema que beneficia a toda la comunidad nicaragüense muchas gracias y yo creo que es bueno que las autoridades retomen el poner nuevamente reductores de velocidad yo les decía que antes por el tema de que la gasolina estaba muy cara dijeron vayan a quitar los reductores de velocidad porque la gente no puede estar gastando combustible frenar y arrancar frenar y arrancar yo creo que debe ponerse nuevamente reductores de velocidad pero un segundo porque la gente está abusando de la velocidad un segundo le voy a robar un segundo al canal 10 por favor alcaldía gaste los recursos que el pueblo le genera la 9 de junio por decir algo porque se me ocurrió ahorita paso ahí de vez en cuando todos los reductores de velocidad los policías acostados no están pintados son invisibles al conductor eso también es irresponsable en las carreteras también puede educarse en todas las cosas y las señales el abuso de la velocidad hay más rótulos de publicidad de comercio y no hay otros que digan de tránsito en la carretera también no se ha hecho una correcta rotulación de todo lo que debe haber no hay luminaria involucrarnos en una campaña la cual ya se está trabajando imagínate que a mí me cobran que horrible a mí me cobran en un condominio servicio de luminaria como le llaman alumbrado público y no tengo parte del juego son los retos que existen ojalá que las instituciones y autoridades lo vean de manera institucional en felicitarlos por este tema esperamos que esté de cara a eso así como ha estado de cara a brindarnos esa información y esas propuestas están interesadas y la responsabilidad empieza por uno mismo eso sí vayámonos con ese mensaje todos los conductores seamos más responsables y también el peatón hay que amar la vida y evitar accidentes de tránsito nos despedimos gracias a los cuatro gracias buenos días gracias a todos gracias a todos